Olé, 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 mi vado, es el equipo de mi corazón, vamos los dos, yo te quiero a morir, vamos los dos, yo te quiero a morir, vení contigo a saltar un rato. Con esta ultra que te apoya a morir, nunca me he sentido así enamorado, de ese gran equipo que es el gran invado, nunca me he sentido tan apasionado, tan apasionado por municipal, la felicidad. Nauria. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Bienvenidos amigos televidentes y oyentes al show Pasión Pentarroja número 5497 en este viernes 23 de septiembre del 2022, casi del 2028, pero bueno, del 2022, solo Dios sabrá si estaremos en el 2028, pero bueno, hoy día viernes es un día difícil con un tráfico impresionante para el sur, es casi que a vuelta de rueda para venir al sur de Guatemala, por ejemplo, para ir a Vía Nueva, para ir a Matitlán, Palín, San Vicente y bueno, para todo lo que es la ruta del sur, me imagino cómo estará carretera El Salvador, no sé cómo estará Boca del Monte, no te dijeron, bueno, si se aprieta Vía Nueva, se aprieta Boca del Monte. Sí, porque recordate que Boca del Monte y Vía Canales es ruta alterna de carretera El Salvador. Ah, bueno, y también para el sur. De Vía Nueva, para San Miguel, Petapa. Sí, es un punto equidistante, vamos, para allá y para acá. Sí. Claro, así es, entonces, un tráfico terrible, la Mara, hola Enano, hola Enano, gracias por estar con nosotros. Hola Baldi, y la Mara que hablábamos con Belquetoncito está libando, es increíble ver las gasolineras, la Mara se está libando lo que no se libó en la pandemia, o sea, públicamente, porque libamos en sus casas, pero no, muchas, por ejemplo, cuando yo tomaba, yo no podía tomar en la casa, mi esposa no toma y no soporta a los borrachos, entonces yo no, yo por ejemplo no le podía decir a ustedes, muchachos, vamos a echarnos un trago a la casa, y no es que no mande yo en la casa, no se trata de que mande la mujer o el marido, simplemente ella no soporta. Yo respeto. Sí, el respeto hacia ella, porque no soporta a los borrachos, entonces no, no la voy a incomodar de esa manera, entonces, bueno, y sí, ella me decía, bueno, entonces le decía, mira, vamos a cargar con aquello, bueno, dale, y no era que tuviera algo contra Edgar, vos sabés Edgar, el cariño, aprecio y amor que te tiene la mente. Sí, gracias, yo lo sé, es igual para ella, es mutuo, es recinto, es diplomático, es liatat peren de honor, sacrificio y esperanza. ¿Estamos? Yo y esperanza, hijo de la deuda. Bueno, a ver, Barley, que pues a mí no te quiere mucho, pero ahí te lleva, ¿no? Yo sé, yo sé. Ya, el tetoncito que, ¿cómo te recibe verdad, el tetoncito calidad, verdad? Un amor, un amor. De madre, cerote. Se derrotó un... Gracias, Beltetón, Marlon Beltetón. Estuvo un cuatracho ahí, nos dijo en YouTube, que no estábamos en Ceno Radio, pero estamos en Ceno Radio y estamos en Tuning. Ahí, no sé si Beltetón va a llegar a tiempo, voy a salir un ratito en el programa, así que, Beltetoncito, te quiero pilas, por favor. Estaba preocupado, Beltetoncito, que no tiene a Messi en el álbum, aunque ha sido un descoque, la metió doblada Panini. Sí. Panini. Ok, entonces te estaba diciendo yo, Baldi, que la madre está libando ahora en la calle, porque en la casa, pues, libaban. Yo conozco gente que, bueno, por ejemplo, alminta no toma, un trago no se toma. Entonces, ahí ya es más difícil que pueda traer yo gente a tomar. Pero hay mujeres que se echan los tragos, entonces, venite con aquellos y se echan los tragos, ¿verdad? Y, entonces, hay parejas que vengan a separar la casa y, bueno, entonces nosotros generalmente tomábamos por la oficina, ahí en la oficina, y de ahí nos íbamos a un lugar de una amiga que queríamos mucho, que es la Toni, un lugar privadito, bonito para nosotros, para que no nos molestaran. Ahí uno le arrancó la moto un día a Enano, le robaron el carruaje a Felipe. Hay muchas cosas, como el apagón, muchas cosas suceden. ¿Verdad que eran más putos? Como el apagón, muchas cosas suceden. Bueno, entonces hoy la mar está libando descontroladamente. Hoy me pegó la tristeza a un amigo que quiero mucho de una empresa patrocinadora de nosotros. Tiene posible pancreatitis, 40 días en reposo, derivado del COVID. Y Edgar nos contaba fuera de micrófonos que él, cuando tuvo COVID, tenía comprometida la vesícula. La vesícula. Le hicieron estudio y a Mero lo rajaban en un sanatorio que estuvo aquel. Y, bueno, hasta hoy me entró la depresión porque Valdy me contaba, ya no me contó en específico qué amigos son ni qué enfermedades tienen. Pero el COVID está arrasando realmente, está arrasando. Yo creo que habremos personas que nos moriremos a los cinco años y realmente moriremos, Valdy, de COVID. Como consecuencia, sí. Perdón el ejemplo que siempre hemos dicho. Si a mí me hubieran pegado el balazo, y como digo, aquella vieja asquedosa del tribunal, no me acuerdo el nombre de esto, voy a hablar de los jueces, voy a hablar de los nombres de los jueces. Digo, dele gracias a Dios que no le pegaron el balazo en su cuerpo y no es una parte importante. Imagínense, ustedes escucharon a un juez decir eso. Es una vez, puta, cuánto le están pagando, ¿verdad? Cuánto le están pagando los que me mandaron a matar. Hola, Gerardo Vía, por cierto, a Gerardo Vía que está viendo el programa. A Gerardo Vía, padre, un saludo. Entonces, te pegaron un tío, Valdy. Y bueno, fue una pierna. En una pierna, bueno, quedaste rengo un tiempo y demás, pero con el seguir del tiempo, tómala. Te afectó una vena. Una arteria. Una arteria. Eso te puede causar un derrame, te puede causar trombosis. Entonces, te moriste del balazo. Claro, claro. No te moriste ese día. Te moriste el balazo. Diez años después, pero... Y habremos gente que vamos a morir. Yo no sé si yo voy a morir de eso. Pero habremos de morir muchas personas de COVID, Valdy. Por el COVID. Por el COVID. Yo ayer me quedé muy triste. Cuarenta días en reposo, imagínate. Están haciendo estudios, pero... Perdón. Precisamente por eso. ¿Por qué estudios? Porque si es pancreatitis, es pancreatitis. Pero es, pero no es. Pero hay un virus raro. Pero... ¿Por qué el riñón le está fallando? ¿Por qué el pulmón? Valdy, es el COVID. Claro, es seguro. Un COVID que dejó órganos, que impactó, ¿verdad, Pirulo? Diversos órganos, diversos órganos. Más en algunos, menos en otros. Pero que después de cierto tiempo, con el correr del mismo, empiezan a manifestarse, ¿verdad? Y bueno, conocemos un muchacho de catorce años con problemas en su corazón. ¿Cuántos tiene Alexander, Valdy? ¿16 ya? ¿El tetoncito Alexander ya tiene 16? 15. Entonces tenía 13 cuando le dio el... Un problema en su corazón, ¿verdad? Que además es una condición con la que tendrá que lidiar el resto de su vida. Sí, porque el tetón contó antier. Yo no sé si estabas. Que también le comprometió los pulmones y los riñones. Claro, imagínate. Yo le dije, yo no me la sabía. ¿Estabas? Sí, sí estaba. ¿Estabas a la ley? Sí, estaba. Sí, entonces, Pirulo, va a seguir muriendo gente y no sabemos si nosotros podremos ser... Yo por el momento me siento bien, Val. Yo siento que no tengo mayor secuela. Pero bueno, estoy por cumplir... Yo no me siento... Yo no me siento bien. Yo no me siento bien. Estoy por cumplir 60 años de edad, lo que quiere decir que ya la garantía se perdió hace 20. Puta, ahorita ya cualquier cosa, ¿verdad? Y cuando me... La verdad que la próstata antes te decían a los 60 tiene que irse el examen. Ahora está a los 35 y hay unos estudiosos alemanes que hablábamos, como ustedes, micrófonos, que están pidiendo que sean los 34, lo están bajando un año para que cagarse el examen de la próstata. Y a los alemanes no les gusta el antígeno. No, ¿verdad? Les gusta el dedito. No a los alemanes, sino que palpar la próstata, ¿verdad, Valdi? Claro. Ir directo a ver cómo estaba. No solo verla químicamente, digamos, a través de sangre o a través del ultrasonido, sino ir y tocar, ¿verdad? A ver qué... Valdi, eso es como un falso positivo, falso negativo. Claro. En cambio, tocar la próstata, Edgar, ¿está inflamado o no está inflamado? O sea, es como yo decirte, Valdi, ahorita, pero dame, pero se te nota que tenés el pómulo izquierdo inflamado. Claro. Pero si el pómulo estuviera interno, hay que tocarlo, ¿no? Pero un examen de sangre que me diga que el pómulo está inflamado, a los alemanes, por eso, eso lo sé, gracias a Mediproduct Laboratorios, porque trajeron para la fila Guatemala, con PlusX. El PlusX es para el tratamiento de la próstata y también para la actividad sexual. El de 20 miligramos es para hacer el amor y el de 5 miligramos, que también te genera un depósito impresionante para una potencia sexual que de verdad, de verdad, no es broma, no estoy bromeando con el tema sexual. El PlusX de 5 miligramos también te deja una reserva sexual tremenda, una reserva sexual tremenda y te desinflama la próstata. A mí, yo cuando ya llevo 10 días del tratamiento de PlusX, es impresionante como orino. Es decir, que ya me desinflama la próstata y que próximamente iré a que iré con Pichinini, mi querido Valdivieso. Ahí le decís que te suelte los hombros, ¿no? Sí, con Pichinini. Bueno, no, yo creo que tiene más grande los dedos, Valdivieso. Ah, ¿sí? Ah, te acordás, el hermano de Pichinini. Sí, es impresionante. El COVID, mi querido Valdivieso, mi querido Enano y Beltetoncito. Somos los caciques de la información sin casacas, cremas cacas, diriamba. ¿Cómo olvidar ese pueblo bendito de Dios de diriamba? Y lo que está pasando en Nicaragua, una represión terrible. Muy bien. Quiero agradecer a la gente del Facebook Live. Por favor, las estrellas. Por favor, estrellas. Ahí va a venir Beltetoncito. No, no, no he podido ver los mensajes porque, ¿saben por qué iniciamos un poquito tarde el programa? Porque estábamos haciendo dos producciones, ¿verdad? Estábamos haciendo dos producciones ahí con, que nos va a hacer favor Edgar Reyes. También un marro Belteton después nos va a hacer favor en lo que a él le corresponde. Pero primero ahí con Edgar Reyes, dos producciones. Por eso empezamos un cachito tarde. Quiero agradecer muchísimo a la gente del Facebook Live, a la gente del YouTube. Ahí Valdiveso nos va a tener algunos mensajes ya en vivo. Edison Kenneth González, Telencito Chispudo López Virula, Javier Díaz, Ariel Miranda, Fabricio Valiente, dando el comienzo del programa. Daniel Cifuentes, que es buena onda. También está Estuardo Pérez. Pepio Puro Rojo Rojazo. A ver, a ver, a ver, a ver. Estuardo Pérez, entonces ya lo dije, pero si no te repito igual. Valdiveso Hernández. También está, sí, que había Pepe Mitrovich. Dice, Telencito Chispudo López Virula. Aquí está. Aquí está el capo de capos. Ese es el capo mayor. Perdón, que había Leaks, dice Fabricio Valiente, claro. Bueno, también está con nosotros Edu Rojo. Josh CH. Antony Tigre Medina, Milik, ¿cómo estás? Qué bueno, te me desapareces de las publicaciones, te desapareces del programa, pero qué buena onda que estés con nosotros, Milik. El Tigre Medina, qué buena onda, Tigre. Ayer, ayer, en una reunión política, saliste al tema, te cuento, saliste al tema. Por cierto, a mí, a mí, yo no digo así, me vale verga, es mi sentimiento, puedo herir susceptibilidades, pero ayer finalmente terminé sabiendo que el licenciado El Gato Budiel está libre. Qué bueno, me alegra que el licenciado El Gato Budiel esté libre. Yo no sé si El Gato Budiel sea inocente en otros casos, pero por el caso que lo metieron preso ni existía. Son unos hijos de puta. Por el caso que, yo no sé si él tenga otros casos donde sea culpable, no sé si me explico. Sí, claro. Pero por el caso que lo metieron preso, no existía. No había caso. No había caso. Claro. Como uno de los casos de Gustavo Alejo, es verdad, que tiene mucho poder en Guatemala, Gustavo Alejo, es impresionante, en las reuniones políticas siempre sale Gustavo Alejo, es impresionante como el poder que tiene Gustavo Alejo en Guatemala. Uno de los casos por el que estuvo preso Valdivieso, la orden de captura no era contra él. Imagínate, pero sí, es un es un es lo que a uno no le gusta, la la famosa prisión preventiva. Ahora con Zamora empieza otra vez la prisión preventiva debe de no debe de existir. Esa hijueputa está bien preso, pero, pero, por ejemplo, yo no estoy defendiendo a Gustavo Alejos, pero les quiero contar porque ayer vi el documento, me lo enseñaron, por esto estuvo preso siete meses Gustavo Alejos. Y vea el nombre y era Gustavo, ay, no lo apunté, pero no, no, no era Alejos, era Bermejo, Gustavo Bermejo y el segundo pedido sí era el de Alejos. Algo así Valdivieso, terrible, esas cosas no se valen, Edgar, esas cosas no se valen. Yo, yo cuando alguien está bien preso, ¿qué dije yo de Marco Papa? No lo dije yo, lo dijo Edgar, lo dijo Valdivieso, lo dijeron los beltetones, lo dijo él. Escucha, Marco Papa va a ir jalado, tiene que ir preso, tiene que pagar. Puta, pero ya ojalá que lo saquen en diciembre, ya, ya son cinco años, que son dos y medio, ¿verdad, Nanito? Más o menos, ¿verdad? Cinco años de cárcel son más o menos dos y medio, bueno, ya que lo saquen. El licenciado Eduardo González, mi amado licenciado Eduardo González, lleva preso nueve años y el delito por el cual está preso, la condena máxima es de nueve años y está en prisión preventiva nueve años. ¡Puta! ¡Nombre! Ahí, ahí llegamos con el primero, Nanito. Ahí llegamos con el primero, yo te voy a... No puedo leer. Es tremendo. No, es terrible el manoseo que hay, y además es un manoseo político del tema de la justicia, Abapirulo, la investigación criminal en el Ministerio Público, por supuesto, los juzgadores. Lo que dijo Claudia Paz y Paz, le dijo al juez Adrián Ramírez, al que giró la orden de captura contra mí, métale la verga hasta donde puede, así, porque yo leí el chat, yo lo leí, nadie me lo contó, métale la verga hasta donde pueda, aunque no pasó lo que aquí dice, pero métale la verga hasta donde pueda, era la jefa del Ministerio Público. Claro, lo que te decía Abapirulo, que es un manoseo político de la justicia totalmente, y ya no es justicia, o sea, son juicios políticos, no hay justicia. Son juicios políticos, claro, pero no, no se vale. Agárame, agárame la jugada, pues, verdad, vos, agárame la jugada, pero no, no, no hay otras cosas. Ok, el último te entró, el último mensaje te entró, Edgarito? Sí, ahorita te envié la respuesta. Ah, perdona, papito, es que vos sabes que el mío es más veloz que el tuyo, ¿verdad? Vos no tenés ese, ¿verdad? No, solo el otro. Ah, entonces, sí, Eddy, porfa, perdonar, y ayúdame, ayúdame a resolver eso mañana contigo, para que tú lo tengas. Listo, con mucho gusto. Yo no lo tengo, entonces se lo vas a pedir a aquel. Ah, bueno. Pero, 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 recordame, por favor, te suplico, apunta ahí, para que vos tengas ese, yo creí que ya lo tenías. No, no, fíjate, no, no. Ok, que, Barley, es, es chance de Edi, de, 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 de Edgar. Edgar, claro. Tiene todo claro el teléfono, no es chance mío, es de Edgar. Ok. Muy bien, ok. Vamos, chaparrito. Llamo a las cinco y media, que me pongo a jugar pelota con el, con el Leo. No, llamame un poquito, no, no, llamame más tarde, como le dije a Nelson. Él me llamaba a las cinco, y entonces me llamó a las cinco y cuarto, el hijo de puta. Tal vez no me llamaba a las cinco y media, sino a las cinco y cuarto. Ok, 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 ok. Edur Rojo. A ver, Edwin Bolívar estaba ahí ya también. ¿Qué dice la gente de esto de la predicción preventiva? Luna de León, hola, buenas noches. Dios los bendiga. Me, 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 me. Excelente programa, Mario Monzón. Muchas gracias. Antonio Tigre Medina dice, en Mariscal hay mucha gente inocente privada de libertad. En algunos procesos pasan tres años. Ah, ok, ok, ok. Esta es la? Soda. La soda. Mi reina linda. La, Mo, dile. ¿Qué edad tiene soda? Tres años. Ah, ok, y soda tiene tres años. Ahí lo vas a ver, a soda minta. Ahí vas a ver a soda ahorita. Ahí está mi bella. Ahí está mi bella. Ahí está. ¿Cómo, cómo no? ¿Cómo no quedarse con ella? Ok. Aquí está, aquí está feliz. Ok. Este abogado de Rojo hasta la mierda, este iba a talillar al pescador Ruiz, el tigre Medina. El pescador Ruiz se le cagó todo. Bueno, para los vergasos, él, lo que pasa que en nuestro caso, obviamente Bananito llegó, defensor, llega a Monacera, Monachea y llega a Liqueño Flores. Entonces armamos el combo para, porque yo pagué lo de Renato y lo de Hans. Y ya me lo pagaron, mucha. Ya me lo pagaron. Y luego llega el tigre, pero usted le dijo, tigre, ya no tengo otro preso. Rudy Girón andaba fugado, entonces ya no. No teníamos otro abogado para otro preso. Andaba fugado sin orden de captura, pues, pero bueno. Bueno, había otro también. Antony Tigre Medina. En Mariscal, Valdi. Valdi. Antony Tigre Medina. En Mariscal hay mucha gente inocente, privada de libertad. En algunos procesos pasan tres años para que lleguemos a la etapa intermedia. Esa es una etapa para la cual vos puedas decir, bueno, mire, denme una medida sustitutiva y váyase a la casa después de tres años. ¿Oíste, tigre, Medina? Me gustaría que me, que me, tal vez ya me lo comentaste, lo de, lo de, de veras que yo te digo tu número y te voy a martir. Ah, no, ayer me dijeron dónde está. No puedo ir a ver a Lick Eduardo González porque está donde está Mauricio López Bonilla. Me mata adentro de la cárcel. Ah, huevo, sí. Me mata, me mata ahí adentro. Me mata. No salí de ahí. Siempre acá al tanto del programa, dice Lick Medina, que es Antony Tigre Medina. Siempre acá al tanto del programa, mi bro. Salí al tema de la reunión política, ja, ja, ja. Contás con todo nuestro apoyo. Sí, no, y para bien. Porque estábamos hablando del gato gudiel y me dio mucho gusto. El gato gudiel me cae bien a mí. El rojo hasta la verga y el huevú. Yo no sé cuánto se esté ofendiendo o alguno en verán puta, pero ese es corrupto. No sé. A mí el gato gudiel me cae bien. Y me pela la verga. Me vale verga. Yo le diría, pero el licenciado El Tire Medina, contale uno de esos que podés de aquel cuate que nosotros conocemos que lo tienen en femicidio o que le toca en marzo su etapa. Ah, no, por eso le dicen Tigre. Pero es un caso que no existe. Es un caso que no existe, ok. No existe. Vamos a reunirnos con esa persona. Voy a hacer la cita con esa persona. Bueno, pero yo voy a vos también porque es tu amigo. Claro, claro. Es tu amigo y que viene. El licenciado Ramago, que es puro crema y que es una bendición que esté con nosotros porque nos ha enseñado mucho a través de sus mensajes, dice, le está contestando... Ah, sí, le contesta el Tigre Medina. No, no, pero podemos celebrarlo y como invitados, Pirulo y el staff de Paseo Roja. ¿Qué le contestó ahí? No, pero podemos celebrarlo. Ah, tal vez están contestando otra cosa, Mancha. Tal vez no agarré el mensaje que era, ¿verdad, Nano? Exacto. Sí, otra, tal vez otro tema se metió ahí. Perdón, 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 perdón. Gracias. Ahí se evidencia, Nanito, que no puedo guardar todos los mensajes, ¿verdad? No lo puedo... Sí, aunque a veces más de alguno se va. Y ya tengo ese enano que estaba pensando yo que el día que sacamos un programa solo de mensajes. En lo que comentamos, un mensaje, van a pasar otros... Puta, cincuenta. Entonces va Edgar Reyes, mandó un mensaje a Valdíaz Garreyes. Sí, sí. Pirulo, porque no querían a Chucho López. No, mira, Edgar Reyes no es que no lo quiera, no está jugando su posición. Entonces opina Valdi, opina el enano, opina del tetoncito. En eso ya pasaron cuarenta mensajes que me dice uno, Pirulo, ¿cuál va la situación de Marco Papa? Pirulo, contanos cómo te hiciste Rojo, Valdi, contanos... Ah, entonces, vas a decir, puta, el mío no lo leíste, o sea... Claro, sí, se vuelve. Pero quiero saludar a Carola Mox, que está... Lindo perrito Valdi. Estaba hablando, Carola, con alguien, con Fabricio Valiente. Ok, perfecto. Es una perrita, es una perrita que se llama Soda. ¿Por qué le pusiste Soda? ¿Por Soda Estadio o no? Soda Estéreo, sí. Ok, yo le hubiera puesto John Lennon, qué putas. Lennon, yo hubiera querido... ¿Lennon? Sí, un perrito macho que siempre le quería... No, pero a ella le hubieras puesto Lennon y... Sí, vamos. Sí, te vacilaste, te vacilaste, pero bueno. Está bien, está bien. Está bien. Mucha gente linda que está con nosotros en un viernes que cuesta mucho. Tigre Medina, ¿no estás tomando el viernes, Tigre Medina, enano? Tigre Medina no está tomando, no está tomando el Tigre Medina. Está dura la situación. A ver, del tetoncito. Ah, ya vi unas estrellas del tetoncito y luego Valdiveso con la gente. Mi amor, la gente de YouTube. Ya habrá por lo menos unos 50 en YouTube hoy viernes, que es tan difícil hoy. ¿Cuántos están en YouTube? Ahorita te doy el dato exacto para... 155. Grandiosa puta, ya casi igual que Facebook Live. Es impresionante lo de YouTube. Mucha gente se ha ido de YouTube. Él me estaba comentando que su hija, Fátima, prefiere YouTube que Facebook. ¿Por qué será vos? No. Tiene que tener... Una de las respuestas son la resolución. La solución de imagen. Resolución. Resolución de imagen. Recordate de que YouTube es un... Es una aplicación 100% de streaming, ¿vamos? Digamos, streaming de música, streaming... Ah, entonces... Ah, ok. Sus aparatos son... Ellos tienen que mejorar la resolución por el tipo de... Qué bueno. Un aplauso para él. Es lógico. Es lógico porque tiene que ser en tiempo real. Tiene que ser un... No es una red social como Facebook, ¿vamos? Exacto. Aunque, por ejemplo, YouTube ya te permite compartir publicaciones como las que nosotros hacemos. Tan chulos. Ok. Sí. Petró nos den YouTube, ¿verdad vos? Así que por eso ha crecido tanto el YouTube de Pasión Penta Roja. Vamos contigo, Edgarito. Hay un par de estrellas, ¿no? Sí, sí, sí. Tengo solamente al compa Cook. Que nos envía 200 estrellas, 5 semanas en racha. Saludos desde Nueva York, dice. Ah, qué grande. Qué grande. ¿Quién fue ese? El compa... Avaldi. Espérame, espérame antes. Oye, al tigre, me oye nada de enano. Anthony el Tigre Medina. Anthony Tigre Medina es la cuenta. Anthony Tigre Medina. Síganlo. Es abogado. Y ahí lo pueden contactar por Facebook. Al inbox, ¿verdad? Por ejemplo. Por inbox. Por inbox, por ejemplo. Oye, Ivaldi. Oye, mi tetoncito. Acá en el gym, escuchándolos. Yo tomo los lunes. Ja, ja, ja. Los viernes me toca ir a sacar a los presos. O sea, es el chance. O sea, el tigre ya se acostumbró de plano a no livarnos bien. Pero yo me acuerdo de nuestros viejos tiempos, tigre. Una vez en una after party no te encontré en una bodegona que se ponía muy alegre. No, no. No, no fue a vos, ¿verdad? No. Fue a... Ah, no. No fue a otro licenciado pesado como vos. Era en el tiempo el que estaba viendo el cartel de los sapos. Y empiezo yo. Yo estaba algo tomado. Ahí viene la tomba. Ahí viene la tomba. Gritaba yo. Ahí viene la tomba que era la policía. Y no sé qué. Nos fuimos. Nosotros andábamos. Puta Bananito. La Chota. Tu servidor. Andaba el jugador. Varios. Un montón. Y ya nos vamos. Saliendo los otros y tan vergaso de Chota. Dirían los magues que estaban adentro. Ese pirulo sí está bien conectado. Porque llegó la Chota. Yo les avisé que llegó la Chota. Porque la Chota le dicen en Colombia. Bueno. Ok, ok. De todo un poquito, ¿no? Loquito Gamarro está con nosotros también. Es de un robleo. ¿Lo dijiste, papá? ¿Rubléo o no? No, con esas me iba a despedir. Momentáneamente. Ok, porque ya vino Beltetón. Ya. Puta, ¿y ese qué? Ese carga helicóptero. El pisado. Si hay un tráfico terrible. No le dieron nada. No le dieron. ¡Uy! Son callos. Ah, está todo. Está. No, no, no. Decirle que Edgar Rey le está tirando. No, no. No, 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 no. Qué joder. Mal que está grabado esto. No hay pedo. Mal que está grabado, sí. Buena respuesta. Buena respuesta. Sí, chao. Uy, me mató. Me mató. Cabal con esta. Dios mi amor lindo. Gracias por todo, Edgarito. Ahorita voy a recibir a Marlon Beltetón con esta. Oí lo que dice Petró Beltetón. Ya tenía los audífonos, Petró. Lo que dice Petró. Tocayo, tocayo. ¿Lo estás oyendo? Lunes día del caldo. Cabo Boys. De cualquiera puedo esperar algo menos del enano. Exacto. Sí, no esperé nunca nada, papá. No esperé ni verga. Nada. Nada. Los caseros, ellos. Puta. No, yo valí la moche por el miedo. A los cashpianos, pues. A los cashpianos. Ok, no me ha hecho nada de palabra. Lunes día del caldo. Cabo Boys, tocayo. Ah, ¿qué es eso? ¿Qué es eso? Ah, güey, está bien. Viene, viene, viene con otro traje hoy. No conozco el Cabo Boys. Ok, ok, ok. Un montón de más, sí. Pero el Cabo Boys es una vez que lo que fue y nada más. Aquí lo mandó también al Facebook Live. Lo mandó Petró. Muy bien. Hola, toca. Hola, hola. Vamos contigo, Valdi. Con YouTube, impresionante. A ver, con Estuardo Pérez que dice, Buenas noches, pasión roja y a todos los rojos bien paridos. Bendiciones. Pirulo, eres mi hilo. Dios te bendiga. Muchas gracias. El león de Judá. El león de Judá, mirá, estoy feliz. Vamos a mixearlo. Joyería de Lux me trajo de Italia. Este león de Judá es de plata, pero es más delgadito, más pequeñito. Es el tradicional león de Judá que es el más comercial, toca yo. Sí. Es el león de Judá más comercial que hay. Bendito Dios ya lo tenemos en oro. Este, este ya lo tenemos en oro. Y me trajeron este en plata. Ya próximamente volverán a traer mercadería de Italia porque voy a tener que sacrificar un leóncito de Judá de plata. Para que me dan este molde en oro. ¿Me explico? Este es hermoso porque es más, es más, es más, más delgadito. Y entonces yo soy de, de dedos pequeños. Es, es, es una rareza lo mío, porque el pene. Es todo igual, todo pequeño. No, no, es una rareza. Todo pequeño. Es una rareza, porque el pene lo tengo grande, pero los dedos son pequeños. Es una rareza. Una rareza. Edgar, ¿qué opinas? Es una rareza. Es una rareza, toca yo. El pene lo tengo grande. Pero bueno, jodería de luxe. Me traigo este león de Judá. Y mira lo que me trajo de Turquía. Está maravilloso. El águila bautizadora. San Juan Bautista. Me llevo de bien con él, ¿eh? Tira mierda. Tiraba mierda, Juan Bautista, enano, ¿eh? Ah, era un guerrero, pero... Pero, ok. Me llevo de bien con él, Virte Tón. Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no? Toma el de joyería deluxe. Teléfono cincuenta y cinco, noventa. Veintiocho, setenta y uno. Veintiocho, siete, uno. Toma un poquito de té. La gripe me tiene un poco comprometido. Ya no estoy tan malo, pero... cincuenta y cinco, noventa, veintiocho, setenta y uno. ¿Dónde queda, enano? Tical Futura. Centro Comercial Tical Futura. Segundo nivel, subiendo... Perdón, 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 perdón. Es que... Es que usted hace así, segundo nivel, hace así. Perdón. ¿Dónde queda, enano? Centro Comercial Tical Futura. Segundo nivel, subiendo las gradas eléctricas. Ahí está Joyería Deluxe. Que también nos especializamos en cambiar baterías de relojes. Entonces, usted señora, usted señorita, y ya le regalaron sus aretes, su cadena, su pulsera. Ahora le toca llevar a su mocho, a su mocho, a que le arreglen su... Hacen también servicio a relojes, ¿no? A Pirulo de Mar. Ah, claro. Cambian batería. Mira, hay mucha gente que se arriesga a Pirulo a cambiar batería de relojes de marca de 60 hexales. Y cuando se los vuelven a poner, roto el sello de agua, ¿vámonos? Se puede que me van a ganar roto el sello de agua de un Rolex, no, no. Son mil dólares. Son mil dólares, te lo digo yo, porque... Por eso le digo, a usted amiga con derecho, lleve el Rolex de su amado a Joyería Deluxe. A usted, Cachpianita, lleve el Omega de su amado a Joyería Deluxe, a que le hagan... Con esas baterías que sí se evita, es que se te pare, ¿o cómo está la onda? El reloj, claro. Sí. Edgar, al minuto 44 del programa, mira la reacción de Beltetón cuando estás hablando. Por favor, mírala. Así es, o mira, mira, mira. Algo así es, o mira. Algo así es. Ok. Yo, yo, Valdi, honestamente, no sé si tiene cuatro o cinco dedos, Elena. No, 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 no. No se logra. No sé, no sé. ¿Cómo? Once tengo. Sí, tenés tres meñiques, tenés tres meñiques. Bueno, tenés veintiuno, ¿no? Y tenés, bueno, ¿cómo se llaman los dedos de los pies? Metatarsos, ¿verdad? No, Artejos. Artejos. Y vos y ustedes son unos buenos cuates, ¿verdad? Artejos. ¿Por qué dije yo? Metatarso. ¿No, Metatarso, qué putas es? El Metatarso. No, el Metatarso está cerca del Metatarsiano, Tocayo. Estarso, Metatarso, ¿y qué? Son los huesos de... Sí. Artejos. Los dedos de los pies les llaman Artejos, pero pensamos igual desde el pulgar hasta el medio. Así decía el doctor Jerez. Así que tenés tres meñiques, enano. De los veintiún dedos tenés tres meñiques. No, cuatro. Cuatro meñiques. No, son cuatro y cuatro dedos medios. No, me cuadra, Tocayo, pero bueno. Vos lo entenderás. El Garido lo dice Ariel Miranda. Ok, El Garido lo. Ariel Miranda. Estamos leyendo a YouTube, Fierita. Sí, por favor. Dale, dale. Vamos con José Morales. Dice, saludos desde Charlot Junior Hernández. Pirul, eso es con vos. Dice, ¿qué onda, Piru? Buena onda por el tip en el programa de Chegencio. La loción Alure Chanel. Ahora me caen los culos así como a Valdi, que está lleno de culos. Ya hablando, en serio, buen tip, Pirul. No, sí, realmente no... Los que usamos lociones no decimos qué loción cargamos ni cuál nos gusta, pero bueno, ahí les dije cuál era mi loción preferida y gruesa, lo son gruesa. ¿Qué más, papi? Quiero, ¿puedo contestarle al señor Junior Hernández? Claro, por favor. Por alusión, ¿verdad? Habló de mí, que yo estoy lleno de culos, y eso no es cierto. Tengo la fortuna de que hay algunas damas que gustan de mi presencia, de mi compañía, y pues, ¿quién soy yo? A vos, Pirulo, para no... Gracias, Valdi. Ok, por la respuesta al compañero. Continuamos con más mensajes, por favor. Dice... Mira, en el minuto 48 del programa, mira la reacción de Beltetón cuando te corté, Valdi. Mira la reacción de Beltetón cuando te corté. De hecho, míralo todavía. De hecho, míralo todavía. Míralo todavía. Déjame hablar, déjame hablar de una vez. No, déjame hablar. Dale, dale, dale. Sigue, 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 sigue. Jorge, allá la saludo desde Los Cayos de la Florida, viva el rojo. Timothy Alvarado, ya en sintonía. Timothy Alvarado, anda ahí, mi Timothy, ¿qué onda? Aquí está Timothy. Ya en total sintonía del mejor programa de Guatemala, bendiciones capos. Por trabajo ya no he podido ver el programa en vivo, pero siempre pendiente del repris y de todas las publicaciones. Perdón, se está viendo lo que está dando la Moshi, ¿no? No se oye ahí. ¡Moshi! Ya, ya, parece que se alejó un poquito. Perdón. Adicto, adicto al fútbol. No, no, espérame, 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 espérame. ¡Moshi! ¡Moshi! ¡Mami! Es que se estaba filtrando la voz. Perdón, por favor. Cierra las puertas. Cierra las puertas del castillo. Adicto al fútbol. Cierra las puertas donde te hago feliz. Sí, dímelo. Dice, adicto al fútbol, saludos capos, que Dios y la Santísima Virgen María los siga bendiciendo. Amén, amén y amén. Y la cara del tetón. A los del staff y a los que los vemos. Amén, amén, amén y amén. Pedro Cardona, bendiciones para todos. Banda, llora sangre en nuestro municipal. Eric Kessler, yo me pasé a YouTube cuando lo miro en mi TV y Face. Lo miro cuando estoy en la calle y por Nicel. Ok. Dice Pedro Cardona atrás, dice, el enano compromete mucho a Pirulo con lo dijo del Rolex. No sé qué sé. No, 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 para nada. No, 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 no. Yo contesté que yo tuve un amigo que le rompieron justo por esas cosas. El empaque costó un mil dólares. No, para nada. A mí no. No, no. Miren, si hay alguien, si hay alguien que está sano, en ese sentido soy yo. Yo diría que soy el hombre más sano guatemalán. Bueno, continuando con la información. Antes de que empecé con la información, fíjate que ayer... No, que continuemos. Bueno, que continuemos con la información. Baldi ayer se convirtió en Frankie Rivers. ¿Frankie Rivers? ¿Quién es Frankie Rivers? ¿Te acordás de la serie de vecinos? El de la toalla del mojado. Ah, sí, sí, sí. Ya confesó Baldi que va a ser la toalla del mojado 2. Ah, que es aquel artista el que... César Bono. César Bono. La toalla del mojado 2 dice que va a ser. Nada, buen chá. Buen chá, pero ya no les puedo contar un secretito. Vos, Edgar, ayúdame. Les conté, ¿te acordás que...? A mí no me lo contaste. No, pero es que lo dije al aire, lo dije al público. Dije que el peliculó me puso un mensaje la semana pasada. Ah, vieras todo lo que se está armando, el chambre que se está armando con... Va a ser la toalla del mojado 2, imagínate. No, 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 no hay segundo episodio. Quiero decirles que Joyería Deluxe nos envió este oro platinado. Tiene brillantes, con un corazoncito con brillantes. Ya enseñé los anillos nuevos. Y por supuesto este león de Judá que es de Canadá. Ajá. Hay que acercarlo. Este es mi bebé. Este lo fuimos a traer hoy a Banrural para tenerlo el fin de semana con nosotros. Es nuestro león de Judá, nuestro bebé. Esta esclava diamantada. Y bueno, como decía el enano, este es oro amarillo. A ver, por los alumnos, ahí sí hace diferencia que esto es plata y esto es oro, ¿verdad? Ah, sí, es evidente. Y se hace diferencia. Muy bien. Perfecto. Bonita la camisa verde, manga larga, Valdi. Linda, eso estaba viendo, yo la estuve observando porque te paraste antes de que entráramos al en vivo. Y pude ver bien el diseño y todo, preciosa, Camila. Es increíble, quiero que me respondan esto. Valdivieso, enano, dime, Valdi. Solo, perdona, es que fíjate que como acabamos de salir del anuncio de Joyería Deluxe en Facebook, Jesús Porras, dice, me podrían mandar nuevamente el teléfono de Joyería Deluxe, dice. Gracias, mi amor, Dios te bendiga. 55, vale, perdón. 55, 90, 28, 71. Ok. Miren, para reparaciones de su oro, por favor, vayan. Mira lo que dice. Por favor. Dice, tengo una esclava de oro, pero necesito dos partes de la esclava quitarlas y que me suelden al principio para que me quede de tal forma que no se me salga, dice. Ah, no, no, anda, Joyería Deluxe, y por favor reportate, oyente de Pasión Penta Roja. Por favor, por favor reportate. Olvídate, Joyería Deluxe, mira, Joyería Deluxe, son unos doctores, Tocayo. Son unos doctores. Justamente yo cuando adquirí esta esclava, había que quitarle dos eslabones. Yo dije tres eslabones. Doña Mari me dijo, son dos eslabones, Marlon. Y me quitaron los tres eslabones. Pero cosas raras, ¿verdad, Valdi? A veces yo me la puse ahí, tal vez por la emoción de la joyería, y sentí que me quedó bien. Ya cuando vi, es un viernes. Entonces, cuando ya vine a la casa, realmente Doña Mari tenía razón. La esclava estaba muy floja. Yo regresé el lunes y le digo, Doña Mari, no se enoja conmigo. ¿Por qué? Hay que quitarle otro labor a la esclava. Y cuando son diamantadas, no es cualquier cosa, Tocayo, ¿eh? No es cualquier cosa. Ah, no. La tenés que dejar, y demás. Yo se lo dije, me dijo, pero bueno, no, Doña Mari tiene razón. Ahora, Doña Mari, por ejemplo, ya tiene todas mis medidas aquí. Soy 18, esta cadena de oro platinado es 18. Es de 18, ¿qué? Centímetros, sí, de 18 centímetros, porque me gusta mucho la gargantía, ¿verdad? Me gusta mucho la gargantía. Entonces, a este brother que preguntó, no, hombre, son doctores. Te lo van a dejar. Y mira, no tengas pena, si te pasa lo de pirulo, Edgar, que al llegar a tu casa, no, hombre, me quedó floja. No, no la uses floja, porque te da pena regresar a joyería de looks. Es más, no quiero decir algo, pero lo voy a decir. Perdón, Don Juan, Doña Mari, Andresito, Otto. Y no te van a cobrar. Pero no tengas vergüenza, hermano, me quedó grande. Esta esclava fue precisamente, ahí me fascina ahora yo, como las, uso unas apretadas y unas que me quedan algo holgadas. Esta me quedó holgada y Edgar Reyes sabe cuál es mi seña, hasta dónde me tiene que llegar la esclava, ¿verdad? Que el otro día me dijo, no, no la cortas más. Edgar me dijo a mí, ahí la dejas, ok, bueno, vos mandas. Y no, porque hay gente que le da vergüenza, Edgar, y dirá, la señora me dijo que eran dos eslabones. Yo le dije no, o al revés, yo le dije dos eslabones, y la señora me dijo tres. Pero me da vergüenza regresar. No, 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 Edgar, no le, miren, son unos amores en joyería de looks, por Dios, ¿eh? Yo los considero mis amigos, para mí son mis amigos personales. Por supuesto, Pirulo, mira que si se reporta como oyente de Pasión Roja, ellos tratan muy bien a todos los clientes, porque son unas personas muy maravillosas. Pero va a tener algo extra con decirle que es oyente de Pasión Roja. Lo van a tratar de una forma diferente. Voy por el cincuenta y cinco, enano, perdón, Van Duki, ¿eh? Van Duki, el que te había dicho todavía no ha llegado, todavía no ha venido. Van Duki ahí, perdona. No, no es para hoy, ¿verdad, enano? Ahí te relajas. Lo que sí es para mañana es el teléfono, por favor, ¿eh? Muy bien. Pingüero amargo, vivís de mentiras, qué grande, pingüero amargo. El rojo te tiene traumado, Ariel Miranda, muy bien. Hola, Julio Francisco Lucero, buenas noches. Yo soy fanático de mi Pasión Roja, dice Fabricio Valiente. ¿Ya te tiraste a los siete de YouTube o faltaba alguien? No, ya están. Ya están. En un rato, en un rato con los temas, por favor. En un rato con los temas. Oíme, para la gente que está con YouTube, cuando Pirulo dice en un rato con los temas, es decir, Pirulo va a desarrollar un tema X ahorita. Al terminar, necesitamos que la gente en YouTube mande su opinión al respecto del tema que está tocando Pirulo. Y aquí se le va a dar espacio, se va a leer algunos de los que logremos, ¿verdad? Afortunada, pero lamentablemente no podemos leerlos todos. Pero, por favor, ayúdenos. El doctor Eduardo Castillo, ¿verdad? En el Hospital Jordán, por favor. El doctor Eduardo Castillo, 5208-1445. Lo tenés que ir a ver. Hoy vamos a hablarles, bueno, David Chuk fue el primer jugador que municipal estuvo interesado para traerlo en diciembre. Y, bueno, estaremos pendientes si lo trae comunicaciones o municipal o algún otro equipo. O David Chuk prefiere quedarse en Iztapa. Ese es el primero realmente, puta, ¿saben qué? Plataforma periodística, ¿verdad, muchachos? Ok. Plataforma periodística. Puta, ¿cuándo veríamos lo de Chuk, muchachos? Maramputa. Toda la puta. Le voy a poner 15 días. ¿Hace 15 días, cuándo fue? 23. Pero, ¿cuándole 15? ¿Cuándo? 8 de septiembre. 8 de septiembre. 8 de septiembre lo dijimos. Yo creo que fue más, pero bueno. Y hoy vamos a decir el segundo, pues, va a ser el segundo. Caral, no está, Eddie, por cuestiones de trabajo, está metido en el tráfico terrible. Y, Valdiría, ¿dónde está Lola Cos de Pirulo hoy? Puta, sí, hombre, yo estaba tan tranquilo que no me estabas humillando, presumiéndote tu basta colección de... Doña Connie, Doña Connie, ayúdenos. Mira, ahí está el lagartito. Es humillante para mí eso. Mirálo de la Cos, bendito Dios, tocadito. De toda la vida, hay que decirlo, hay que decirlo. De toda la vida, pero ahorita... Ah, no, gracias. Hemos pegado con la Cos. Ahí estuvimos reunidos con ellos, ahí a ver si... Porque está para enero, para enero del 2023. Pero a ver si lo extendemos. Y si no, compramos nosotros. O sea, bueno, mejor se arreglamos. La cosa es bella, ¿verdad, tocadito? No, pero lo es monumental. Rojinegro, enano. Precioso. Rojinegro, ok, perfecto. Bueno. Gracias a la Cos, Tirulo de la Cos. Un ratito el primer jugador. Y voy a jugar con la chilindrina con mis compañeros. Un héroe que se olvide del penta centroamericano. Que para mí hay algo extraño con Gerardo Vía, con el penta centroamericano. Algo extraño hay con Gerardo Vía, con el penta centroamericano. Algo raro pasó. No puede ser que le quede la verga tanto a Gerardo Vía, jugar contra Olimpia, no contratar al segundo U-22, dejar a Matos, no contratar al cuarto extranjero. Lo contrata después, que ya no se eliminó el Olimpia. Un técnico mierda, el más mierda, el que más. Raro. Aparte de que está acabado, cansado, que ya debiese retirarse Gerardo Vía. Y no te estoy diciendo entregar el equipo a la MUNI, porque eso es un proceso. Eso es un proceso de lo cual yo he estado teniendo reuniones políticas. Es un proceso. Yo municipal, yo a los días municipal se los quito en un mes, se los quito. Pero va a extinción de dominio. Va a extinción de dominio. Municipal es una institución estatal, es una empresa del Estado, el club municipal. Que está en manos de la iniciativa privada, está en manos de Gerardo Vía. Pero municipal es tan grande que ahí lo van dejando. Y el mal parido, hijo de puta, de Álvaro Arzú, que fue el que se volvió municipal y se lo entregó a los días. Y a mi tesis me dicen ayer en una reunión política, claro, figuro. Los días le daban una mensuales y fue la gran puta. Por supuesto que sí. Pero eso es grave. Porque hay una entidad estatal. ¿Qué tal que en Pagua lo maneja una empresa privada? Mi huevo. Mi verga. ¿Cómo el Transmetro lo tiene una empresa privada? Verga. ¿El Transmetro lo tiene Misón de Gerardo Vía? Huevo. No. Lo podría tener como una alianza pública privada. Y establecer en el contrato cuánto se le genera de ganancias a la municipalidad de Guatemala para satisfacer las necesidades de la ciudad. Es una combinación de palabras muy común para satisfacer las necesidades. Pero hoy todo el dinero que genera municipal va a dar al bolsillo Gerardo Vía. Y lleva años. Ya era millonario con lo que se robó y ahora tiene más dinero con lo que también se roba a la municipal. Porque él se robó a la municipal. El pobre cree que el dueño municipal. Ok, está bien. Y hay algunos choleritos. Ahí sí es el dueño municipal. Está bien. Hay un cholero. Ustedes se echen verga. A mí me pela la verga. ¿Cuál era el que se olvida el Penta Centroamericano en Olimpia? Edgar. 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 ¿Cuál era el que se olvida el Penta Centroamericano en Olimpia en Olimpia en Olimpia? Es un fenómeno terrible, Valdivieso. Las fotos que yo subo con la gente. Aquel niño, Walter Pelén, novecientas mil personas alcanzadas. Sí, es terrible. Con el jugador de varias, Giovanni Samayoa, quinientas mil personas alcanzadas. Y hoy, la publicación que más ha pegado, quiero agradecerle muchísimo, Valdivieso. Sí. A... Ay, a ver si no... A esta niña. Es que, Edi me lo apuntó primero. Bueno, a Diego Gramajo, a Juan España, Nicolás Bolaños. Y a las princesas, porque son adolescentes los seis, Gabriela Soberanis, Caterin Morales y Michelle Melgar, de cuarto bachillerato del Montano. Ya no se llama Schubert Montano. Ahora se llama Montano. Solo se llama el Colegio Montano. Me encontraron en un centro comercial y me pidieron esta foto. Y bueno, ya la foto lleva, vos sabes, en el ano, más de cien mil personas alcanzadas. Más de cien mil personas alcanzadas. Yo tengo que hablar con el Tokayen si sabe cuál es la clave de la multiplicadora, ¿verdad? ¿Tú sabes el Tokayen o no? No te lo he dicho, creo yo, pero esto voy a contar. ¿Qué fenómeno es ese, no, Valdiv? ¿Qué fenómeno es ese? Eso sí, es un fenómeno terrible, Pirulo, de la popularidad, ¿verdad? Porque ese es un índice de la popularidad del nombre Pirulo. Yo creo que hoy publiqué, sí, hoy publiqué lo de Londoño, Río Mur, y ahí Dios. Claro. Esa apenas tiene como setenta y cinco mil personas alcanzadas. Y esta lleva menos de dos horas, lleva más de cien mil personas alcanzadas. Sí, es terrible. Habla, obviamente, más que claro de la popularidad de Pirulo como... Gracias. Como hombre, ¿verdad? Como persona y también del nombre de Pirulo, que eso es algo que tiene a mucha gente del sector político, sobre todo de las alcaldías. A eso voy. Están tocando mucho ese tema. Muchos están lamiendo los bigotes porque quieren aprovecharse. Si miren, ya a Pirulo le va a entrar, entonces ofrezcamos para que venga con nosotros. Y otros, y otros, y otros que se están lamiendo, pero el culo de cagado, porque ya se hacen en alcaldías. Y se ha mencionado, miren, Pirulo va a competir ahí y... Podría. Tengan cuidado, ¿verdad? Entonces, sí, es un momento muy alto de la popularidad de Pirulo actualmente. Sí, muchas gracias, gracias, gracias. Edgar. Edgar. Obviamente uno estructura un plan, ¿verdad? Uno tiene sueños, uno tiene metas por cumplir, pero Dios le pone ángeles a uno. Yo estoy reuniéndome... No, iba a hablar mal. Con todos los políticos, no. No, yo no me reúno con Roberto Arzú, no me reúno. No. Olvídense, no me reúno con él. No me reúno con Edmund Mulet. Yo le pido disculpas, no voy a decir su nombre. Ayer en un centro comercial se me acercó una de las personas más adegadas a Edmund Mulet y me dijo, Pirulo, por lo menos denos la oportunidad que el doctor Mulet le explique. Yo le dije, mira, perdóname, no quiero sonar pesado. No. Entonces, ya llegó dos. Roberto Arzú no me ha buscado, pero no me reúno con él. Mulet, no sé si él dijo, dígale a Pirulo o fue onda de este allegado a él, pero es un valdivieso. Es un Edgar Reyes. Es un Marlon Beltetón de Pirulo. Entonces, si Marlon Beltetón se le acerca a alguien para hablarle que Pirulo quiera hablar con él, es porque o tal vez sí es pensamiento de Beltetón y me va a dar la sorpresa a mí o ya se ha hablado. Yo les agradezco, pero con el Mulet no. Entonces, no me reúno con todos. Y no me reúno con nadie que sea de la izquierda, Valdivieso. Con nadie. Claro. Menos con Semía. Uno de los propósitos, recuerden, para ser candidato a alcalde es que Samuel Pérez parece que va a ser el candidato a alcalde de Semía. Entonces, solo para darle verga a él, aunque yo lo quedara de alcalde, me metería. Esa es la una de las razones. Claro. Solo a Edi no le he podido compartir a todos ustedes lo demás, no he podido. Pero uno tiene ángeles. Por ejemplo, Valdivieso está en un lugar, es un político de un partido político. Marlon Beltetón es un político que no está en ningún partido político, pero que tiene mucha influencia política y sabe mucho política. Edgar Reyes también es de un partido político, pero no es del mismo de Valdivieso y no concuerda con Beltetón. Muy bien. Entonces, lo que pasa es que Pirulo se reúne, Tocayo, con Marlon Beltetón y Marlon Beltetón le da una perspectiva a lo que está pasando. Luego voy con Valdivieso, me da una perspectiva y luego voy con Edgar Reyes y me da una perspectiva. Yo les conté a ustedes que tuve reuniones a las 11, a la 1, a las 13, a las 5 de la tarde. Y mi plan de trabajo y lo que yo he soñado varía un poco. Yo ya no sé, porque lo tengo en juicio a los días, que quitarle el club a los días no es de la noche a la mañana. Y ayer recibo una propuesta muy fuerte, muy fuerte. ¿En dónde? Porque yo le digo a la gente roja, municipal no es la prioridad de la municipalidad. ¿Estamos de acuerdo? No. ¿Estamos de acuerdo, verdad? O sea, no es la prioridad, sí. ¿Estamos de acuerdo? Beltetón, ¿estás de acuerdo? Sí. ¿Edgar? Pero sí le quieren entrar al tema. Entonces, ayer, por ejemplo, hay un ofrecimiento para Pirulo muy fuerte que me dice que las cosas no son como vos pensás y nos vamos a reunir con esa persona. ¿Me hablaron claro? Hablamos del tema del agua, de la luz. Yo siempre hablo de unos lugares que tengo ahí bien apuntaditos donde no hay agua hace cuatro años, mucha. Donde no hay luz hace cuatro años. Y llega el recibo. Y llega el recibo, en serio, no es broma. Es increíble. Y se tocó el tema municipal. Pirulo, vos venís con una camisa municipal, sí, claro. Municipal es prioridad. Y aparte, cuando ellos ya, como dice Valdivierzo, los políticos ya han visto este programa. Lo están viendo todos los días los políticos. Yo diría que la política guatemalteca está viendo este programa. Para ver qué digo, para ver qué dicen ustedes, por dónde vamos, qué nos pellizcan. Bueno, te importa municipal, ¿verdad? Pero yo les dije, yo les quiero explicar qué es lo que quiero hacer con municipal. No, ya lo sabemos. Ya lo dijiste en el programa, me dijo. Y yo quisiera decirlo al aire, pero todavía no puedo, con la gente pesada que hablé ayer de municipal. Cuando me dicen, porque a veces siento que solo el pueblo lindo nos está viendo, y cuando uno de ellos que es mega millonario, político de carrera, dice, no, no, ya sabemos, me dijo, ya sabemos qué querés, qué quiero, una alianza pública-privada, lo que dice es el programa. ¿Usted mira el programa? No, me dijo. Me cortan los videos y me los mandan. Un político que yo todavía, Edgar, dije, yo no creo que ese político me mire a mí, pero bueno. Entonces, por ejemplo, esa reunión de ayer, habrá quizá decisiones que al principio no le gusten a las personas, incluso a mis compañeros. Pero yo les voy a suplicar hoy, de corazón, que confíen en Pirulo, porque todo lo estoy haciendo primordialmente por la capital y sí, obviamente, por municipal. No es que haya tomado una decisión yo todavía. Pero quiero decirles de corazón a ustedes tres, porque de repente dicen, oh, Pirulo, oh, claro, no, y algunos de ustedes miran, no, no voy con vos, yo respetaré. Pero la gente, confíen en Pirulo, confíen en Pirulo, que yo no les voy a fallar. Yo me la estoy jugando. Bueno, al menos tranquilos a los que no le vamos a mulete, no es con mulete. No es con Roberto Azul. Por ejemplo, ahorita no he hablado con Sandra Torres. Así que no se preocupen si por ahí... Intención de voto uno, Zuli Ríos. Zuli Ríos. Intención de voto dos, ¿quién creen ustedes? Doña Sandra, no. Sandra Torres. Increíble. Y ustedes pueden venir a ver las críticas para mí aquí. Puta Pirulo. Hubo el momento donde cortaste, no, 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 no. Bueno. Ah, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, todavía no. Todavía no, Hernán. Todavía no, tranquilo. Todavía no. Ahorita te voy a decir algo. Empezá aquí, Anamito. Empezá aquí. Empezá aquí. Yo, Pirulo, hoy les pido a vos del Tretón, a vos Baldi y a vos Edgar, y a ustedes televidentes y oyentes, porque tenemos en Tuneín, en Ceno Radio, que nos están escuchando y nos están viendo en el Twitter, en el Facebook Live y en YouTube, que somos un fenómeno, que confíen en Pirulo, porque todo lo estoy haciendo por la capital y yo lo estoy haciendo por municipal. Entonces, hay decisiones que hay que tomarse, pero que no les voy a fallar. Confíen en Pirulo. Confíen en Pirulo. Esto no tiene nada que ver con lo que estoy diciendo, porque yo no he hablado con Jorge Valdizón, hijo. Bueno, Jorge no se llama el papá, ¿verdad? No. Don Manuel es el papá. Manuel, Manuel. Manuel es el papá. Jorge Valdizón, que yo lo considero mi amigo, lamentablemente le da los cremas por la gran puta. Yo lo considero mi amigo, él el otro día me mandó a decir que también me considera su amigo, gracias, Jorge Valdizón. Yo hoy, esto no tiene nada que ver con lo que les acabo de decir de la municipalidad. A mí el Partido Cambio no me ha ofrecido la municipalidad. Me estoy explicando. Así es. A mí no me han ofrecido la municipalidad. Pero hoy, de los candidatos a la presidencia que uno sabe que se van a avanzar, el que más me está gustando es Carlos Pineda. Puede ser que mañana yo venga y despotrique contra él, Valdizón. Pero hoy, el que más me está gustando es Carlos Pineda. Hoy vamos a compartir, por la noche, un video del señor Carlos Pineda del Partido Cambio, donde destroza a Roberto Arzul. Un aplauso, discúlpenme, pero lo que vaya contra Roberto Arzul sí lo aplauso. Perdónenme. Perdón. Y ya les daría en su momento la oportunidad a ustedes que me digan qué les va gustando ahorita. Intención de voto, Sandra Torres, perdón, Suri Ríos, Sandra Torres. En muy mulete está tercero, pero yo lo voy a bajar, por Dios que lo bajo. Y ya se está metiendo entre sextos, quinto y cuarto Roberto Arzul. Pero no voy a volver a bajar, no voy a volver a bajar. Pero el que está en una subida terrible es don Carlos Pineda. Gracias, Edgar. Quedó cortito, ¿verdad? Cortito. Ese. Ese es tartito. Ese es tartito. Tricio, ¿verdad, Hernán? Ese solo es uno, te pongo, ¿verdad? Te pongo, ¿verdad, Hernán? Sí, sí. ¿Qué pensás, Valdi? Pues, bueno, todo está tan, tan, bueno, evidentemente yo no tengo la información que vos ya tenés porque yo no estoy en las reuniones políticas. Pero para mí, digamos, hasta donde yo entiendo, todavía el panorama es incierto en cuanto a tu posible participación política y... ¿Por quién? Sí, es incierto todavía. De hecho, vos mismo no has tomado decisión alguna, aunque, aunque, según entiendo, por ahí vas ya, ¿verdad? Por ahí vas ya. Ayer hubo un ofrecimiento muy fuerte y fuerte, muy fuerte y fuerte. Mira, ese, evidentemente, Pirulo está muy interesado. Pirulo siempre ha sido un tipo que, bueno, es un hombre de barrio, de la zona dos, de la clase obrera, como venimos todos nosotros. Venimos de no tener nada, absolutamente, más que el amor de nuestros papás y lo que podían hacer con ese amor para que estuviéramos lo mejor posible, que así está la mayoría de la gente actualmente en el país, sigue siendo así. Sí. Entonces, esa experiencia de limitación y de necesidad que Pirulo tuvo, como la tuvo Edgar Reyes, Beltetón, Eddie Reyes, y la tuve yo también, Eddie Estrada, perdón, Eddie Reyes Estrada, sensibiliza, ¿verdad, Pirulo? No a todo el mundo, porque hay gente muy miserable y muy hija de puta que vienen de repente más abajo de nosotros con peores necesidades y cuando subieron una gradita se pusieron mulas y se convirtieron, según ellos, en burgueses poderosos, ¿verdad? Y voltean la espalda a su origen, a su gente que ahí sigue estando, porque la familia ahí sigue estando en las mismas condiciones. Entonces, Pirulo como ente político, porque todos los somos finalmente entes políticos, pero alguien con la proyección de imagen que tiene Pirulo, con la captación de atención que tiene sobre él, sobre el programa Pasión Roja, pues no podía estar ajeno a eso. A vos, Pirulo, no podías estar ajeno a la sensibilidad, a la conciencia de las necesidades que hay. No estamos hablando de la gran necesidad que es la global para nuestro país que es la necesidad de toda Guatemala. Eso es muy complicado entrarle, ¿verdad, Pirulo? Hay intereses muy gruesos alrededor de, pero por lo menos una de ellas para sí incidir, porque sería de esa forma incidir políticamente, incidir económicamente, incidir en el funcionamiento, por ejemplo, de la ciudad capital, ¿verdad? Que ahí es para donde más o menos estás apuntando vos. Pues qué bien, ¿verdad, Pirulo? Qué bien. Yo no tengo a quién pedirle por vos, pero sí deseo de todo corazón, ¿verdad? Que cuando en el momento en el que tomes una decisión, sea un hombre muy inteligente y a vos no te meten el dedo en la boca. No te lo meten, seguramente. Muchas gracias. Que la decisión que tomes, evidentemente, sea la mejor y que no vayas a gastar también tu imagen y a exponerte por un proyecto que solamente sea utilizado por alguien, ¿verdad, Pirulo? Como tanto sucede en nuestra política. Yo, por supuesto, de todo corazón a vos, como hombre, como Marlon Puente, que somos hermanos, que nos amamos, te deseo absolutamente lo mejor. Muchas gracias. Muchas gracias. Y, por supuesto, también al grupo que estamos acá y a muchísima gente que rodea a Pirulo, que hay gente desde el señor que barre o la señora que barre en una casa, en una oficina, hasta gente muy poderosa económica y políticamente también. Ya te ha tocado que me reuní con un proyecto político que está débil, pero yo respeto y me reuní. Me dieron cuenta que el municipal no está en nuestro esquema, no entendemos del tema. Señores, discúlpenme con todo respeto. ¿Para qué vamos a perder el tiempo? Me levanté y me fui. Así debe ser. Quedamos como amigos, están nuestros teléfonos. Gracias a vos que me hiciste el contacto. Pero no, no saben del municipal. O sea, no, no. Pero eso está, eso está igual que la otra vez con... Con el de La Gana. Aquel viejo cerote, sucio, asqueroso, hombre, que yo le hablé municipal y... No, hombre, con el de la Muni, de Guate, que después que habías llegado y te dijo que para cuándo la cuota. ¿Cómo se llamaba este vos? Ah, el que quería los... El que quería... El que quería los ocho millones. Ah, no, diez millones era Roberto Azú. No, 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 mijo, pero que te había dado ya para tener una curul, que ya te había negociado todo y te dijo, bueno, entonces, mira... O sea, Neri Rodas, Neri Rodas, sí. Ocho millones de que sales. Pero hubo un viejo cerote de La Gana con Berche. Ah, se me olvida el nombre, que no sabía quién era municipal, literalmente. No sabía. Entonces, este partido político que está en formación, que puede crecer o no, me siento con ellos y, bueno, inmediatamente toco temas de luz, agua, de algunos lugares, no cuento todo lo que yo sé, y toco el tema municipal y me dicen sí, uno de ellos me dice sí, hemos estado observando, pero fíjate, bosque municipal, nosotros sí, no, no, no. No, no, ese tema sí no está dentro de nuestros planes. Ok, te lo agradezco en el alma, Leo, porque justo llevamos ya 20 minutos reunidos y seguir reunidos es perder tiempo y ahora sí que de verdad el tiempo vale oro, muchachos. Entonces, yo les agradezco en el alma que me hayan buscado, que estén interesados en mí, yo no estoy dando por finalizado esto, pero si ustedes en su plan no tienen al club municipal, entonces yo me levanto gracias, brother, al que me los había conectado, que estaba en la reunión y me fui, y me fui, y me fui, ¿verdad? Entonces, ok, ese es el tema. Uy, Dios mío, ¿qué pasó aquí? Se me fue. Ok, a ver, quiero leer unos mensajes de Facebook Live, a ver si hay algo ahí de YouTube, Baldi. Luis Montes, espero ya estés mejor de salud, capo, Dios te bendiga. Ahí, mira, estoy taponó, pero estoy, entrar al programa es impresionante lo que me activa. Recibir el cariño, el amor de ustedes. Antonio Vélez Juárez, Pirulo, no sé si en alguna ocasión ya lo dijiste o no. Uy, papayito, ¿qué? Amil Carizón, pero municipal debería ser prioridad de cualquiera en la MUNI, en el que quiera llegar, porque representa un puente político. No, desde el punto de vista puente político, sí, pero no es la mayor necesidad, papito. No, yo creo que dejaría de ser rojo si un año paso sin agua en la casa. La puta, claro. Si un año paso sin luz y sin agua en la casa, enano, dejo de ser rojo. Entonces, yo le digo a Dios, ¿sabes qué, Dios? Perdóname, ya no soy rojo, pero que haya luz y agua en mi casa. Son necesidades de primer nivel, Pirulo. O sea, no es comparable con municipal Amilcar. O sea, ese es el sentido en el cual estoy hablando yo. Bueno, que es un puente político. Si municipal ha hecho... Álvaro Arzú fue alcalde y se hizo presidente por el club municipal. La misma mierda de Berche. Esa es la parte que tú dices. Como puente político, sí. Pero yo no estoy usando lo de puente político. Si mi lucha de municipales es de hace 17 años ya. Cuando me di cuenta que los días se lo huelearon. Que la Fuerza Legal Joven lo descubrió, Eneo Flores y otro montón de personas más que conocen en la sociedad quién es Gerardo Vía Padre. No voy a meter a pobre Chespi en este tema, ¿verdad? ¡Ah! Bueno, qué bueno que Antonio Juárez... Antonio y Giovanni Juárez pregunte. Pero no sé si en alguna ocasión ya lo dijiste o no, pero ¿por qué no te cae bien mulet? Has de ser joven, ¿verdad? Ese es el problema. Nuestro promedio de edad es de 26 años. Entonces, ustedes no conocen a los corruptos, a los asesinos, a los ladrones de este país. Edmund Nulet traficaba a niños. Vas a votar por alguien que traficaba a niños. Y después se degeneró. Luego ya no traficaban a los niños, sino los órganos de los niños. Y el desecho era el mercado de la terminal. Hay un libro donde una muchacha vino de Bélgica y encontró a su mamá, indígena de ella. Y lo voy a conseguir el libro. Para cuando tenga que bajar a mulet, si sigue creciendo. Pero Carlos Pineda va más avanzado. Y hay que bajar a Roberto Arzú. Muchos creen que Roberto Arzú es Álvaro Arzú. ¿O creen que es, lo tengo que decir así, Valdi, Alvarito, el hijo? Y no. No, Álvaro Arzú es aquel presidente de comunicaciones drogadicto. Que seguramente hay que hacerle una revisión médica cerebral porque él no está bien del cerebro. Este tipo yo me atrevo a declarar un interdicto de tanta mierda que se metió. Cocaína, piedra, éxtasis, todo. Cuando ganó municipal el pentacampeonato nacional, metió una joder en la piscina de su casa. ¿Cómo quieren ustedes que un hijo de la gran puta así sea presidente de la república? Por favor. Es un drogadicto. Y perdónenme, yo no creo que ya no le haga la cocaína a Roberto Arzú. Es hijo de puta va a tener los azafates en el Palacio Nacional llenos de cocaína. Solo un imbécil puede votar por un múmulet que traficó niños. Estuvo preso, ¿no? Por traficar niños. Y después se le generó tanto el tema. Que ya no se van a los niños. Órganos de los niños y los iban a tirar a la terminal. Hay gente de antaño en la terminal que te lo cuenta. En el centro comercial de la zona 4. Por ejemplo, Sergio Alcázar sabe la historia. Pergúntale a la red deportiva que haga un reporte de un múmulet, hombre. La familia de Alcázar sabe el tema de un múmulet. Si en la Palacio, en la pastelería Palacio, era Vox Populi. Todos los abogados que tienen más de 20 años de tener oficinas, como yo la he tenido más de 20 años, o he estado más de 25 años en el centro comercial de la zona 4. Sabemos esa historia. ¿Qué? No lo estoy contando. Seguramente este chavo que me gustaría que me quiera, ¿qué edad tiene? Por favor, tocayo, Anthony Juárez, Anthony Giovanni Juárez, controlalo ahí, por favor, si nos dice, ¿qué edad tiene? Ok. Porque que no sepan lo de múmulet, hermano, es como que no sepas que es pecado hacer el amor hombre con hombre. Ah, dice Mel Carisol, a esa parte me refería específicamente. Eres grande, Piruno, abrazo a todos en el staff. Gracias, Carolina Mox. Confínen, Piruno. Piruno no les va a fallar, ¿eh? Piruno no les va a fallar. Puede ser que yo no sea candidato. Puede ser que yo sea candidato y puede ser que de las dos maneras pierda, pero no va a ser con mala entraña, Hernán. No va a ser con mala entraña. No, definitivamente no. ¿Qué dice que ya tiene? Veintiséis. Veintiséis. Veintitrés. Veintitrés años tiene Anthony. Anthony, tenés que conocer la historia de cada político. Veintitrés años, Piruno, y muchas gracias por mi información. Y muchas gracias por mi información. Solo como sugerencia, solo que ponga en Google, Edmond Mulet, adopciones, y te van a salir un montón de investigaciones. Un aplauso para el tocayo. ¿Cómo se pone en Google, perdón? Edmond Mulet, adopciones, pone, y ahí te va a aparecer un montón de documentos donde incluso se... Oigan lo que está diciendo en el TikTok. Documentos. No, no en Pirulo. No, no, no. En Pirulo hablando, no. No, no. A mí, ni lo corten en el TikTok, por favor, mi gente linda. Bueno, si quieren lo hacen, pero... Escuchaba el universo. Documentos. Claro. En los cuales yo me avaso. Pero lo que pasa es que en el centro comercial se empezó a escuchar de oído. ¿Cómo inició el tema de Mulet? Hay una jueza comiéndose un pastel. Hay una jueza comiéndose un pastel. Y hay dos indígenas a la par de ella. Y ustedes se acuerdan que la pastelería Pálase, en la planta alta, segundo nivel, en las mesas no había mucha distancia, entonces se podía escuchar. Se hablaba recio, se escuchaba. Y la jueza está comiéndose un pastel y empieza a llorar la madre del niño. Y le dice al esposo, hablando en español, pero con tono indígena. No, que vayamos, que el niño no lo podemos dejar ahí en esa oficina. Y la jueza oyó y dijo al niño en esa oficina. Puta, qué raro, ¿no? Al bebé. Entonces la jueza, obviamente, embestida, ¿verdad, Valdi? No. Entonces, con la investidura. Investidura, sí. Con la investidura de ser jueza, se levanta y los aborda. Disculpen, yo soy la jueza tal. ¿Los puedo ayudar? Perdón, ustedes hablaron recio, escuché. No, es que mire, acabo de dar a mi niño de seis meses de edad. ¿De dónde son ustedes? De Sololá, recuerdo. De Sololá. Yo no estaba ahí, no lo escuché, pero eso se empezó a ir escuchando, ¿no? Se empezó a escuchar. Y ahí está cerca de la Torre Tribunales. Por eso estaba la jueza ahí. Ahí está todo el centro jurídico. Y entonces la jueza le entra al tema, y ahí empieza el tema contra Amulet. Ahí empieza, hay una conversación en la pálase de dos padres indígenas que habían vendido al niño. Y se deterioró tanto que al inicio de los niños costaban cien mil quetzales. De último, ya hace unos años, costaban diez mil, ¿vale? ¿Te acordás? Sí, claro. Y ahorita deben estar más baratos. En la red deportiva, Sergio Casas, les puede contar, entrevístenlo. Hubo un momento que los llantos de los niños se filtraron a las cabinas. Porque una oficina que estaba a la par, tenían como diez, quince niños llorando. Imagínense del hambre, iban a comprar leche, pachas, y bueno, hay empleados, tenían empleados, y los empleados también cuentan cosas. Ah, no, hombre, ya perdí mucho tiempo para hablar con el muy mulet, ¿verdad? El muy mulet debería ser hombre, el hijo de la gran puta, y no lanzarse a presidente. No es hijo de la gran puta, mulet. Malparijo de la gran puta. Gracias a Beltetón, dice Antonio y Giovanni Juárez. La mochi fue la que también te leyó. Antonio el Tigre dice que es muy buena opción. Ah, bueno, mira. Ahí tenía Antonio el Tigre, pero, puchita, qué cantidad de mensajes. Antonio el Tigre, Medina, Carlos Pineda es una gran opción. Supongamos si ganar la alcaldía, ¿seguís con el programa? Seguramente sí, Jorge Monzón, sí. ¿Sería? Sí. La propuesta de ayer, yo tal vez no sería el alcalde. Es lo más que les puedo decir. Grupo para el alcalde, vamos capo, dice Pepe, yo por un rojo razonazo. Está Mirra Castellano, muchachos, qué lindo. Roberto Arevalo, yo confío en tu persona porque en tu vida hay principios, valores, moral, honradez, ética, sos un liderato, contás con mi voto y el de toda mi gente, muchas gracias. Puede ser que mi voto sea transferido, ¿verdad, Tocayo? Y decir, bueno, me decidí por esta parte. Y en ese momento mucha gente puede decir, puta, no, pero no, Pirulo. Pero yo daré mis razones, incluso con el candidato no de acuerdo, daré mis razones. Ahora, si soy yo el candidato, pues bueno. A mi teléfono me están escribiendo alguien del Partido Cambio, con mucho gusto, Pirulo. Son nuestro candidato. Pero, pero, tiene que ser Jorjito, con todo respeto al brother que me escribió. Tiene que ser Jorjito, ¿verdad, Valdi? Gracias, Fabricio Voliente, yo también te amo, de veras. Sabias palabras del maestro Valdi, Giovanni García Cortés. Yo no le voy a fallar. Puedo perder Valdi, pero no fallar. Entonces me dan cifra, pero si no fallaste, Pirulo, no, perdí. Yo aposté y perdí. Claro que eso le puede pasar a cualquiera. Pero no, 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 no de mala onda. No de mala onda. Porque esta gente sí me hizo una propuesta fuerte, donde tienen clarísimo el tema municipal. Tienen clarísimo. Tan claro lo tienen, que tienen el expediente de Pirulo, donde tengo enjuiciado la familia vía por el tema de la propiedad municipal. Están en el juzgado sexto. Imagínate. Sí, tienen todo. Y es un partido político muy fuerte, Enano, muy fuerte. Y tienen el expediente. Yo me quedé. Ya se lo saben más que yo, como yo. Lo están estudiando a profundidad. Eso es para satisfacer a Pirulo y el sentido de pertenencia de toda la gente roja, que son, en la capital, muchísimos. Se dice que con cien mil que consiga Pirulo votos, hace alcalde a cualquiera. Bueno, dice alcalde a, ahorita dice alcalde a Quiñones con quince mil votos. Al final de cuentas, ganó por siete mil ochocientos. Y fue por Pirulo. Perdónenme, discúlpenme. Fue por Pirulo. Licenciado Ramajo, a ver qué dice. Pirulo, te sugiero que si tomas la decisión de participar como candidato alcalde de la ciudad capital, como requisito principal que pudieras elegir a tu consejo municipal en el primer y segundo lugar a personas de tu entera confianza, como por ejemplo el staff de Pasión Roja, saludos. Exacto, claro. Sí, lo que pasa es que hay algo que nosotros, los guatemaltecos, no sé si en otras partes del mundo se da. Pirulo queda alcalde, puta, qué huevos. Ya tiene Plaza del Tetón y Edgar en comunicación. Ya tiene Plaza Valdivieso en el área de arte. Y, puta, ¿quiénes son? ¿Quiénes son gente de confianza? No va a amar a Edgar Galindo. No va a amar a Alfredo Grito. Es una estupidez, claro. Están en el puesto los que estuvieron en la campaña, los que son amigos. No, no como le pasó al idiota, al imbécil de Rudy Girón. Él es creador del partido Semilla. Y le pegan una patada en el culo y lo sacan del partido. Y ahora vuelve como cholero al partido Semilla. Eso es un imbécil Valdivieso. Es un imbécil. Totalmente. Es un imbécil. Es un imbécil e indigno. Puta. Tancholo Carlos López. Ok. Sí, está el sitio de pertenencia municipal. Eso lo entiendo perfectamente. Jorge Brits, qué grande, Pepío. Puro rojo rojazo, te vi, te me fuiste. Jorge Brits era el de la gana, capo grande. Un aplauso a Pepío, puro rojo rojazo. Rija, Bulara. Cuando yo me reúno con Jorge Brits y le digo, mire, municipal. Ah, sí, municipal. Buen equipo de béisbol, me dijo. Chao. Grande, Pepío. Puta, no puedo leer todos los mensajes. Los arsusos de un cáncer terminal para la sociedad. Así es. Así es. Mauricio Luna, tan chulo. Petró mandó estrés, tocayo, nos vas a ir al rato. Tan chulo que venga, si vamos con la alcaldía. Piro, solo toma en cuenta el tiempo para antes que termine el tiempo de poder actualizar datos y que podamos cambiarnos, tan chulo. A mí el carcillo de Amatitlán se me está quedando un poquito. Ayer hablé, todavía no me tienen los datos de Amatitlán. Grande Belte, dice Carola Mox. Seguramente fue por lo que dijiste en un muleto, tocayo. No, Pirulo, pero mira. Eso lo tenemos que hacer video, rato. Sí, pero acá, Pirulo, hay algo que todo guatemalteco, y se lo hemos dicho a la gente, Pirulo, vos, por muy joven que seas, no puedes alegar ignorancia o algo. Así es. Ahorita con el tema del internet, Pirulo, mira que vos ya hiciste un video exhortando a la gente que dejen de ver putas y que miren a los mayas, ¿verdad vos? Así es. En este caso, que googleen quiénes son los candidatos políticos de Guatemala. Y así como van a haber un montón de gente que les chupa los huevos, van a haber documentales para que a Edmond Mulet, la BBC, le haya hecho un documental diciendo el tema de las adopciones ilegales. Entonces, también no es un tema que solo sea en Guatemala. Ya trascendió fronteras y hay que ponerle mucha atención, Pirulo. No fue la, no, no fue, no fue RCM, ¿verdad, Enano? Fue la BBC. La cadena mundial, Pirulo. ¿El último te vengó, Enano? No. Sí. ¿Y que el último era para Giorgio? Ah, sí, sí, sí. Sí, sí, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Pero el último, ¿verdad? Sí, cuando te, desde que te dije esta partecita ahí. Ah, muy bien, listo, listo. A la gran puta, Carlos Alvarez, yo vendería el riñón de mi esposa para apoyar a Pirulo para alcalde de Guatemala. Qué verano. Giovanni García Cortés, Pirulo, si te postulas para alcalde, ya sabes que los buenos aficionados rojos te apoyamos, aunque no pidas votos para presidente. Ese es otro tema. Ok, perfecto. Pero sí voy a decir a quién le voy para candidato a presidente. Bueno, ahorita me está gustando más Carlos Pineda, ahorita. La vez pasada, ayer, me gustaba. ¿Cómo se llamaba ese cerote o sí? Ahí sigue vivo, le voy a la gran puta. Vamos a ver. Vía corta. A mí que es el sol, pero pido los dos tomar en cuenta. Ah, sí. De Xemalé Reyes, Karina. Gracias, Karina. Soy crema. Me gustaría que le echara ganas de arreglo a las calles, agua potable, transporte público. Claro. A eso me refiero, Karina. En donde municipal pasa a un quinto, sexto, séptimo plano. Tendré que sentarme y ver en qué plano queda. Pero municipales es fundamental. Pero hay prioridades. Yo dejo ese rojo. Si en mi casa no hay luz y agua o año, Valdídez. Claro, por supuesto. Dejo ese rojo. Y con tal de que mi familia no tenga agua y luz, dejo ese rojo. Exacto. Le digo Dios, te prometo que si hay luz y agua en mi casa y la voy a apagar, ya no me irá municipal. ¿Cómo le voy a decir yo a alguien, puta, vámonos a los rojos, puta, sí, pirulo, pero yo no tengo, no puedo ni verlo, porque no tengo ni luz, puta, y no sé qué es bañar. ¿Para hacerle la pachita al hijo? Aquí en ilusión dos se va el agua cada rato. Aquí está el pozo número ocho a veinte metros de donde yo estoy, a veinte metros. A veinte metros. Pues, puta, y cada mes se ve el agua, es un problema, ahí Maynor Orellana. Lo bueno es que su nuera vive aquí a la vuelta. Entonces, la nuera, cuando no se puede bañar, pega el grito en el cielo y ahí vienen a verlo del agua. Ojalá que no sea ahí la nuera de don Maynor Orellana, mi queridísimo alcalde de Amaticlán, Maynor Orellana. Platiquemos, de repente voto por usted. Bueno, yo voto en la capital, pues, pero mi familia vota por usted. ¿Irá ganar Maynor Orellana otra vez en Amaticlán? Ya me va a ver el perfil. ¡Rion Murr anda en Tailandia! ¿Eh? ¡Rion Murr anda en Tailandia! Perdieron ayer uno, dos, uno. Me he tomado, perdió dos a uno contra, me dijeron, Taji, Tajiquistán. Sí. ¿Valde? Sí. Tajiquistán. Pero dieron dos a uno del estadio Chaimán, Chaimán. Murr no fue titular, entró al 70, es una Copa del Rey 2022. Entró al 70 y se generó una opción como extremo izquierdo. Escuchen bien, ¿eh? No como nueve. No fue titular. Entró al 70. Se generó una jugada de gol como extremo izquierdo, la bajó de pecho, afuera del área, se internó, se recostó hacia el centro, se quitó a uno y logró rematar de derecha. Remate rasante, pero el portero estaba bien ubicado. Una opción interesante, me pareció interesante cómo lo hizo Murr. Ahora yo pregunto, ¿por qué no remató en el tránsito la silla que le quedó? Tiene más confianza en Trinidad que en Municipal, seguramente. Seguro que sí, así va a ser. Todavía no. O dirá, es que ahorita quedando aquí en este país que nadie me conoce, para ver si me conoce después alguien para que me traigan, va a vos. Pero Municipal no. Ok. Remur anda en Tailandia, Tocayo, perdió, juega con número 13 en la espalda, por si lo quieren ver. No logramos tener tocadito contra quien juega Trinidad o el otro partido, pero perdió contra Tajikistán. Tajikistán 2-1 perdió, en Shanghái Mai, en Tailandia perdió, en la Copa del Rey, así le llaman a esa copa, mi querido Tocayo. Así que Río Mur no es titular, Tocayo. Lo cual se me hace lógico porque cuánto tiempo lleva en Oguar con Municipal fue ocho minutos. Y llevaba un mes y una semana. Entonces no está para titular. No, 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 Pirulo, ahí te das cuenta que Gerardo Villa hace sus trances ahí solo por el billete, no por otra cosa. Ok. 25 juegan contra... ¿Ah, qué grande? Contra Tailandia. Ah, y en la Copa del Rey, entonces. Sí, el 25 contra Tailandia y... A ver, sí, 25 contra Tailandia, ahí sería el partido. ¿Y hace tendría que venir a Guatemala? Sí, porque son dos fechas, ¿verdad vos? Hay algunos que pueden ganar tres, ¿verdad vos? Sí, porque... Tres partidos, pues, sí. Ah, pero a ver si no van a hacer... Entonces... Contra... Ahorita jugaron contra Tajikistán. Ajá. Va, entonces el otro partido van contra Tailandia. Pero a ver si no van a... Y no van a ser en Díaz. A ver si no van a ser tres, fíjate porque... ¿Verdad? Porque... Malasia juega contra Tajikistán. Entonces, a ver si no... El siguiente partido de Trinidad y Tobago es contra... Contra Malasia, después de Tailandia. Ok. Malasia me trae malos... Malos recuerdos porque fue el que eliminó a Kevin Cordón, el de... De Malasia, ¿verdad? Sí. Primero para alcalde, Giovanni García Cortés. ¿Hasta voluntaria o podrías crear para poder reconstruir la ciudad? ¿El pueblo te respaldaría? Ya que se acabarían los privilegios. Sí, yo no regalaría un Mercedes-Benz al final de año a cada concejal como hacía el hijo de la gran puta de Laura Orsino. No. Eso es ser un malpario hijo de la gran puta. Ni me robaría las casas de la zona uno. Ni me robaría... Ese hijo de la gran puta se robó cuatro grados norte, muchachos. Todo eso es propiedad de ese hijo de la gran puta y se lo robó. Si no, vean los mercaditos que construyeron ahí. Y lo mismo va a pasar con las discotecas desde la zona uno. Déjenlos estar. Las van a sellar, las van a cerrar, las casas van a quedar sin respaldo y se las van a hacer. Yo no sé si Quiñones tenga esa entraña tan asquerosa como el hijo de la grandiosa puta de Álvaro Arzú. Pero ese hijo de puta tiene todas las propiedades que ustedes puedan conocer. Se metió a cerrar calles y el catolicismo no hizo ni verga. La iglesia católica le pasaron la verga por la cara y no hicieron nada con Álvaro Arzú. Más bien le chupaban la pija. No me acuerdo cómo se llamaba un viejo cerote que ya se murió, que era el disque líder de la iglesia católica. Yo la verdad ahorita me siento también con Dios que yo no necesito un líder humano en Guatemala católico. Te lo juro. No necesito un humano líder en Guatemala. No lo necesito. Yo sé que la Biblia dice hay que congregarse, pero yo estoy bien solito con mi esposa. Solitos. Yo aquí doblo rodillas. Aquí donde me ven, a dos metros doblo rodillas muchas veces. Rezo constantemente. Siento que estoy bien con Dios, con la Virgen María. Entonces, no quiero congregarme por el COVID porque siguen habiendo muertos. Ayer solo hubo cuatro. No es mucho. ¿Fue tu mamá? ¿O fue tu papá? Tu hijito, tu hijo se murió de COVID. ¿Duele? No, no, vas a tener otro. Pero fueron cuatro. Entonces, yo no me congrego. Porque cada vez que me congrego veo más gente hipócrita. Entonces, sí tengo, tendría que hablar con don Teo o con otro profesor, otro maestro, alguien que me aconseje. Porque esa parte de la Biblia no la estoy cumpliendo. No me estoy congregando porque no, 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 no. No, yo incluso no me veo representado por el Papa Valdivies. No, no, no. Claro. Yo escucho Radio María. Hay un sacerdote San Sebastián que me aputa sé su nombre. Buenísimo. Lo escucho, no sé mucha intimidad. Como dijo Beltetón, no lo he querido googlear para no saberle sus defectos. Porque por ahí me sale que se cogió una patoja hace 15 años. Entonces, lo dejo de escuchar. Pero escucho Radio María. Y hay sacerdotes que los quito. Y hay personas que los quito. Porque un doctor estaba dando ahí unas pláticas. Soy católico, soy doctor. Y ahí les va mi número de cuenta para que ayudemos a edificar la iglesia. Ah, no, puta. ¿Cómo puede tener Radio María un hijo de la gran puta ahí que esté utilizando una cuenta de él? No. Escucho Radio María. Y cuando escucho al Papa lo quito, Valdivieso. Perdón. Así soy yo. Si es cierto que Dios dijo, porque eso yo lo pongo en duda. Si es cierto que Dios dijo que San Pedro puso la primera piedra que él nos representa. Yo, ¿usted no ven que hablo mucho de San Pedro? Yo no hablo mucho de San Pedro. Yo no hablo mucho de San Pedro. De hecho, yo es primera vez que te oigo mencionarlo. Yo, San Pedro, tengo mis problemas con él. Yo no me llevo bien con él. Yo no... No me llevo bien con San Pedro. Ahora, San Miguel Arcángel es mi brother. ¿Aquí está? ¿Lo quieren ver? Aquí está. ¿Qué? Que vean los rojos de San Miguel Arcángel. Con San Pedro no. No. Que Bergoglio sea... Por el cual yo llego a Dios. No. 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 Yo no. Yo, católico, a morir. Aquí tengo a Jesucristo, señores. Aquí lo tengo. Y aquí lo tengo también. Aquí tengo a Jesucristo. No. Yo, representado por un ser humano, no, Valdivieso. No. No. No, gracias. Es el tema de las iglesias, ¿verdad, Pirulo? Que, al final de cuentas, no son otra cosa más que partidos políticos o clubes de beneficencia para ellos mismos, no de beneficencia para los necesitados. Y una cosa es Dios. No todos son así, ¿verdad? Hay algunos que sí, mis respetos, pero... No, pero... Por ejemplo, el hermano Pedro, la voz, no fue sacerdote, pero la gran puta, el ministerio que es ese muchacho, la gran puta, el hermano Pedro, es español, hijo de puta, sí, mis respetos. Mi amado hermanito Pedro, puta. Claro, pero mira, Pirulo, por supuesto que no todos, pero sí las altas cúpulas de las iglesias están tomadas, están tomadas por las mafias. Y los evangélicos también. Los evangélicos también. Por eso digo, digo, las iglesias... Ah, perdón, católicas y evangélicas. Sí, me refiero cuando digo eso. Entonces, mira... Es mafioso, cachuna. Esta puta. Ah, nunca había oído que fuera mafioso. Roberto Arau, Pirulo, cuando seas alcalde de Guatemala, vas a dejar. Bueno, vamos a jugar. A ver. ¿Riongur anda en Tailandia? Ya, tengo información. Ayer, bueno, mal... Vamos a ver, perdón. Tajikistán le ganó a Trinidad y Tobago dos a uno. Dos a uno, sí. Y Malasia empató con Tailandia, pero ganó Malasia en penales cinco a tres. Ay, pues, la puta le ganó en penales. Ajá, entonces mañana, perdón, el veinticinco por el... ¿Qué es veinticinco? ¿Sería qué? Domingo, ¿no? Sí. Sí, el veinticinco por el tercer lugar va Trinidad y Tobago contra Tailandia y Tajikistán contra Malasia. O sea, que ya no habría otro partido. O sea, solo el partido que el que viene es el veinticinco, ¿verdad? No hay otro. El domingo, entonces... El domingo es a las cinco y media. Juega Trinidad y Tobago. Sí, eso te voy a decir, porque el de ayer fue a las seis y media de la mañana, ¿va? Simón. Espérame un cachito, voy a ver algo. El domingo. Puta, el domingo me pisó el primitivo Maradiaga. Puso el partido a las diez de la mañana. A Chupa... Uy, ya no, no me lo mandaron los trajes. Putas, putas, aquí están. Puso el partido a las diez de la mañana. Puta, llame y a mí la... Puta, perdona, Perulo. Sí, Talvalde, ayúdame a hacer cuentas, dijo aquel, porque... Ajá. Por decirte, ahorita ya estamos en Tailandia, ya son las ocho de la mañana, de sábado, ¿verdad vos? Sí, pues son doce horas. Sí, pero sí te queda domingo a las... Pero es domingo a las... No. Es domingo, es domingo a las cinco y media de la tarde, hora de Tailandia. Son dieciséis horas antes de... Sí, pues hay que... Son cinco y media de hora de Guatemala, de la mañana. ¿Perdón? Cinco y media hora de Guatemala en la mañana. Solo doce horas nos lleva a Tailandia. Sí. No, no, son más, porque ahorita son... Son más. Son trece, creo yo. Son trece. Y tienes que sacar la diferencia cuánto nos lleva Trinidad, porque Trinidad creo que nos lleva dos. Ah, sí, pero ahorita sí, pero como se está jugando en Tailandia, se juega a la... Ahorita en Tailandia son las ocho cincuenta y uno. O sea, una hora, una... O sea, se podría decir que trece horas. Son trece horas. Entonces es a las cuatro y media de la mañana de Guatemala. No, no, yo iba a tratar de verlo a las cuatro y media de la mañana. Ah, sí, pues ya no tenés que pasar por la hora de Trinidad, claro. Sí. Claro que sí. Grande tu caer. Entonces es a las cuatro y media de la mañana. Ok. Ahí te mando el link para que lo miras a esa hora, ¿oíste? Mira que pelado me levanto a ver el Río Mur, ¿eh? Pelado me levanto a ver el Río Mur. Eh, pero el episodio no está de titular, tal vez en el segundo partido. Pero es a las cuatro y media de la mañana de mañana. Es de mañana, ¿verdad? Sí. Sí, porque ahorita estamos... Está de puta, o sea, es casi un día de diferencia, ¿va? No, no, porque las trece horas te quedan... No, no, no. Es que mira, pues ahorita son las... Puta, ya me hice bolas otra vez. No, es que mira, mira, mira. ¿Qué fecha es el partido, Valdi? Veinticinco. Domingo veinticinco en Tailandia a las cinco y media de la tarde. Pero ahorita, por decirte, ahorita son las ocho y media de la mañana de ocho cincuenta y uno de sábado. Ah, porque ya estamos de noche. Pero mira, pues... Sí, pues ya está, ya, 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 ya. El partido... ¿Es a qué horas dijiste? Cuatro y media. Va a ser de la mañana. Cuatro y media de la tarde del domingo. No, cuatro y media de la mañana de aquí. De aquí. Son cinco y media de la tarde, hora de... Sí, pues, como es cinco y media de la tarde de Tailandia, todavía te cae sábado, todavía te cae el domingo aquí. Sí, ahí estás, ahí estamos. Porque así nos quedó el partido del jueves. Simón. Fue a las seis y media, de ayer. Ahí estás. De el jueves a las seis y media. Correcto. Solo nosotros hablamos de Río Mure, solo nosotros. Pero ni Ricky Arenas mandó a alguna página cholera que tenga con Gerardo Díaz, con Servín, para... Nosotros somos los que decimos que Río Mure ha tenido actividad. Tengo aquí, ¿qué pasó? Aquí está. Me pisó el primitivo Marallara. A las diez de la mañana puso el partido a Chapa-Santa Lucía. La gran parte me tengo que adelantar como a las siete para poder ver el partido con las cosas que tengo que hacer. Y de ahí juega... Bueno, no fue él, fue la televisora. Porque los dos son de claro enano. A Chapa-Santa Lucía a las diez y Malacateco-Guastatoya a las doce. Los dos partidos metronanos. Los dos partidos metronanos. El líder. Los dos partidos. Entonces, no sé si aguante ya ver el de... El de Río Mure. Se supone que va a ser titular, va a tocarlo, porque no fue titular en el primer partido. Que es lo que pensamos, Valvi, que Chucho puede ser titular en el partido contra Honduras. Porque mañana no juega contra Colombia. O sea, Chucho López está fuera de la órbita en el fútbol guatemalteco en este momento. Totalmente desconectado. Generalmente tenemos la razón. Siempre, Pirulo. Siempre. No hay una en la que... Porque es que, mira, el trabajo de investigación y la capacidad analítica del programa es único. Entonces, la verdad, no nos equivocamos, Valvi. Luis Bolívar dice que le mandé ese link. ¿Qué es el madurador, dice? Ah, que él sí. Ah, pero para andar viendo culos, ni modo. Muchas gracias a la gente por el apoyo. ¿Cuántos hay en YouTube, enano, para decir que oficialmente ya hay más que en Facebook Live? Eh, hay doscientos dieciséis. Ya, ya le están ganando a los de Facebook Live. Y día viernes, tocayo de tráfico y de mucho guaro, ¿eh? La gente está tomando el guaro en la calle que no se puede tomar durante la pandemia. Sí, mira, veintidós minutos jugó Rion Mour, ¿verdad vos? Ah, bueno, yo tenía que ir al setenta. Entonces, ¿quién entró al sesenta y ocho? Al sesenta y ocho por el número... El que metió al gol fue el número siete. Realmente, iban ganando, iban ganando. Y entró por el número... El que entró al titular es el defensa de Zapriza, Audrey. El tropo... Metió gol su número nueve, dijo aquel a Hanniford. Entró por... No, perdón, entró por Fortuny, el número nueve que juega extremo por derecha. Entonces, ahí te das cuenta de que Rion Mour es extremo por derecha, ¿va vos? Sí, pero a Rion Mour lo tiraron por izquierda, fíjate, según lo digo. Algún cambio hicieron ahí, salió por izquierda. Ok. Pero, pero centro lantero no es. No, no. Valdi, lo que estamos hablando con el Tocayo, centro lantero, como lo puso Servín, no es. Enano, no es nueve. No, no. Mi gente, no es nueve en su selección. Yo digo que al final de cuentas la selección manda. Chucho López no es extremo con pena. Es cierto, perdón, Pirulo. Entonces, algo raro pasa en el municipal. Jugadores que en sus selecciones juegan en su verdadero puesto. ¿Qué manda Tocayo? Perdón, fíjate que sí entro por extremo o por izquierda. Sustituyó a... No, tenés razón, qué boludo soy yo. Componeme eso, enano. Es por izquierda, tenés razón, claro. Ya viste la guada, todavía no la has visto. Es por izquierda y se mete hacia el centro. No es por derecha, enano. Es extremo por izquierda. Claro, perdón. Qué boludo soy, Valdi, porque la pelota queda de este lado. De la pantalla, acá, es izquierdo, Tocayo. Sí. Totalmente, tenés razón, grande, Tocayo. Es decir, qué pelotudo soy yo. Yo lo vi, Valdi. Puta madre. Yo lo vi. Nadie me lo contó. La para de pecho, regatea, se quita uno y remata con la derecha. En la redacción, enano, componémelo, entra al extremo izquierdo. Sí, aquí, 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 ¿te ves acá? Ay, no te creo, de extremo izquierdo, puse. De extremo izquierdo. Puta, Tocayo. Ya está pisado, ¿ah? Extremo izquierdo, sí. Aquí en el programa dije que entró de extremo derecho, pero no tengo en la redacción que entró de extremo izquierdo. Qué bárbaro el COVID, Tocayo. Qué bárbaro el COVID. Yo me hice harakiri, enano. Me hice harakiri. Y yo mismo puse que entró de izquierdo. Es que yo lo vi, Valdi. Yo lo vi. Nadie me lo contó. Arreo Mur. ¿Y qué otro programa lo vio, mano? Pasión Roja de ahí, ninguno. Tocayo. Los caciques de la información sin kazajas creen más que acá. Bueno, voy a jugar con ustedes. Atención. Pónganle atención. Ustedes tres compañeros y gente que nos está viendo y nos está oyendo. Hasta ganas de dar un regalo tengo. Hasta ganas de dar un regalo tengo. Una escena exclusiva con Valdivieso. Ah, gran puta. Película me va a mandar un mil mensajes. Solo uno por tu. Tal vez voy a dar dos, pero. Viva mi gente linda. Vamos a jugar, pues. Dice Emil Carisol que ya lo había dicho en el programa Externo Izquierdo. Y lo remarcaste. La verga, estoy loco. En un tocado. Emil Carisol ratifica que dije que entró de Externo Izquierdo. Fíjate que yo te confundí porque yo te dije que había entrado de extremo por derecha porque te había dicho que había ingresado por el número nueve. Que era a Hanny Fortuny. Sí, pero él no ingresó por ese jugador. Él ingresó por el número siete, que es Judá García, que juega. Ah, que fue el que metió el gol. Que juega por, que juega por la, por el extremo, por izquierda. Por eso fue que. Gracias a Emil Carisol me salvaste la vida. Y además, recuerden compañeros, oí Valdivieso, todos los entrenos con mi espalda, todos juegan de extremo derecho. Y entre todo juegan de extremo izquierdo. Y en el partido oficial que lo puso a servir, lo puso a centro delantero. Lo va a volver loco. Lo va a volver loco. Sí, lo va a servir. Ahora mira, Pirulo, ¿él es diestro o es zurdo? Es derecho, es derecho. Es derecho. Entonces juega en perfil cambiado. Sí, de hecho, así, la baja de pecho, se saca uno, se saca otro y remata derecha rasante. Buen remate. Pero el portero estaba aplicado. Se hizo más a su primer palo. Porque tendrías que tener mucha potencia estando ahí, clavarla en el segundo palo, ¿verdad? Entonces, el portero bien ubicado fue rasante y el portero la agarró. Pero interesante la forma en que se hizo de la pelota, la técnica, los gestos técnicos muy interesantes y cómo se quita uno y cómo encuentra el lugar para rematar. Eso fue al minuto ochenta y nueve. Eso fue al minuto ochenta y nueve de Rion Muro. Interesante. Extremo izquierdo. Pero escuchen. Tocadro ahí nos quedó bien. Entrena todos los días con municipal de extremo derecho. En su selección juega de extremo izquierdo. Y en el partido oficial entró el nueve. Con municipal. Sí. Fíjate que... Y de mano se ríe. Esa jugada que fue al... Yo lo tengo al ochenta y ocho, fíjate vos. No, pero yo lo aprendí al líquido. Sí, ah, bueno, perdón. Ochoenta y ocho uno se corre al ochenta y nueve. Es que el ochenta y ocho uno va a mí. Ochoenta y ocho con un segundo, ochenta y nueve. Ochoenta y ocho cuatro es en específico en este... Ah, bueno, ok. Bueno, o sea que es ochenta y nueve. Lástima porque lo tenemos acá, pero por ciertas razones no lo podemos poner. No, 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 no metamos a bronca. Sí, yo pensé que te iba a llamar, pero... ¿Para qué meternos a bronca? No, 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 no vaya a la pena. Todo el mundo, nosotros somos los ojos de la mara roja, brother. ¿Te gusta la jugada, tu cara? Sí, porque fíjate que... ¿El gesto técnico? ¿Cómo la para? Aparte lo que preguntaba Valdi, si él, su perfil es izquierdo o derecho. Pero en este caso es porque en Trinidad y Tobago viene y hace la función de entrar en diagonal, Valdi. Porque la jugada es que él viene en cabal en el vértice del área grande, se corta para el semicírculo y de ahí pega con la derecha, vamos. Esa debe ser una jugada que él hace mucho. Sí, sí, exacto. Juega cambiado de izquierda para jalar al centro y componerse la pelota. Ahí ya estás, correcto. O sea, que vos ya sabes más que Servín ahorita, incluso. ¡Por Dios! Imagínate, claro. Pero ellos graban este programa, ¿verdad? No lo miran, así que... Sí, ahí estamos. Pues sí, por si le interesa a Servín, ahí le voy a mandar el link. Ahí solo que me diga... Bueno, ya no es Cachorro, ni cómo se llama el que grababa, ¿cómo será ahora? ¿Quién será ahora? Ay, qué gran puta, yo no me acuerdo. Dani, me acuerdo que era uno. Dani Cachorro, al que le mandaban cena para grabar el programa. Sí, para grabar el programa. Ustedes me avisan cómo les hacemos llegar el link para que ustedes puedan ver la jugada y para que puedan ver el partido del domingo. Y para que contra Chupa, si es que lo pone, que lo ponga de extremo izquierdo. Es correcto, es correcto. Eso es de Nano, en resumen, para que lo ponga de extremo izquierdo. Exacto. Pongan atención, al inicio van a decir, al igual que este tema de la alcaldía, que yo les dije, los tres se me quedaron serios, ¿qué estará hablando Pirulo? ¿Con quién se reuniría Pirulo ayer que valdría eso? No, no me vas a llamar, no me vas a llamar, no me vas a llamar, pero amigo, la gran puta, que no puedo atenderte, no puedo atenderte. A ver, ok. No puedo atenderte. Ya soy alcalde, se notó yo. Perdón, perdón, perdón. ¿Quiénes son ustedes? Disculpen. ¿Tus brothers, papá? No, no los conozco. Yo, ayer quedé alcalde. Era, pero hay 30 años y no, hasta en el mismo cuarto y de todas las giras. Es de Marcelo. ¿Quién es ese chaparrito tan bonito que está ahí? ¿Es el de La Mira con Cariño o La Mira con Cariño? Él es Marcelo. ¿Quién es ese tan chulo, de camisa roja azul, bella? ¿Quién es ese señor tan guapo, mucha de lentes? ¿Qué bonitos son ustedes? Los felicito. ¿Bonito programa tienen? Me voy a retirar porque tengo reunión con... Dicen que no le va a dar finiquito a Neto Obrán para reelegirse. ¿Sabes para dónde va? ¿Para El Salvador o para la cárcel? No le va a dar finiquito a Neto Obrán. Me contaron ayer políticos... Ayer, la verdad que sí me sentí un cacho así agrandado, con la crema innata a la política en Guatemala. Fuerte, fuerte, fuerte. Y eso es que tengo que reunirme con Sandra Torres. Dame Sandra Torres, me cae bien. Vos entras a la reunión con Sandra Torres, y te dice, ¿qué putas es usted? Bien, dice, ¿qué putas? Bien, aquí ya, weón. Iba a decir algo de Sandra Torres, pero... Cala, decílo, weón. Ay, puta. Entraron dos amigos míos conmigo a una reunión de las elecciones pasadas. Y entró a una Sandra. Entramos nosotros primero, después entró ella. Y saluda a besito. ¡Qué putas tirulos, sus rojos! Me dice, ¡choy mierda, aña Sandra! Está bueno, me dice, soy roja usted. Yo fui gerente mercadeo de Don Neto Víaz. Pero, puta, quiere huevos con Don Neto. Sí, estaba vivo Don Neto. Estaba vivo Don Neto Víaz. Pero se levantó. Y uno de mis dos compañeros dijo, ¿qué ojos más bonitos tiene la señora? Sí. Y hubo uno que dijo, y el pantalón de atrás se le ve bien. Yo todavía, dijo. Hijos de putas. Pero hay que decir algo, ¿eh? Sandra Torres en persona no es como las satanizan, sanitizan esas de... No es como las satanizan. ¿No se parece a Yoli? ¿De las olas cinco no se parece? ¡Joli sí está fea! ¡Joli sí está fea! ¡Echa mierda está ahí! ¡No, no, no! ¡Pero! Y se molestó el enano. Perdón, enano. Perdón que nos metimos ahí con tus cuevas. Perdón, nos metimos con tus cuevas. Con tus cuevas de pie de lana. Bueno, seguimos con la información. Ponme la atención, pues. Ponme la atención. ¿Cómo que con el señor de ahí arriba, vos, Edgar, respeta a Dios, orote? Pues el señor de... Edgar, vete. Pirulo. Vete, sos católico, el señor de ahí arriba, ese. Puta, que respete. Pirulo, Pirulo, yo no sé cómo caballeros que se animaran a rifarse ese fisiquimbo. No, el más grande es Macobús. Macobús. Macobús es el más grande de la historia. Sí, es Macobús, ¿no? Solo así. Valdi, Macobús es el más grande, ¿no sabes? No, Valdi. Valdi. Más que aquel que de la carcajada, y el... ¡Ah, no! La cripta, loco. Macobús, la cripta. Sí, sí, sí. Ah, no, no, eso. No, ya después de eso, puta. No. Y encima. Sí, pues. ¿Y encima? Bueno, 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 bueno. Vamos, vamos. Vamos a jugar. Ahorita con el... Solo mira la imagen. Valdi, ¿dónde? Solo para... Va a ser imagen, no video. Mira dónde... De dónde... De extremo por... De extremo por izquierda, ¿dónde terminó disparando Reomur? Pero estaba... Estaba, como dijo Val... Como dijo el tetón, Enano y Valdi, ¿ya lo tienen? Ahí. Ya tienen la imagen. Claro. Reomur viene... De... De los... De los linderos del área. Ajá. Donde se ven un par de huellas negras, no sé si son las de él. Sí. Ajá. Como que él hubiera pisado ahí y la viene buscando, se quita esa defensa y de ahí remata. Claro. Por eso fue que le dije a Valdi que la jugada empieza en el vértice del área... Exacto. Del área grande, hace el cruce para adentro, regresando a medio campo y después termina rematando en la tómbola, en la tómbola del área. Si vos ves la imagen, Enano, hay un triángulo de jugadores de... Puta, Tajique... Tajiquistán. Tajiquistán, que digamos, literalmente los dejó. Ajá. Viene un central, porque están jugando ellos en línea de cinco, viene un central que no topó la pelota. Si esa pelota hubiese sido gol, Enano, dejó a cuatro. Y viene todavía el contención a quererlo venir a trabar. Se puede decir que Rion Murr subiese de ese hecho Enano de cinco jugadores de esta selección. Es una buena jugada. ¿Qué manda? Ahí se mira donde viene en línea recta un central, ¿verdad? Va para el frente y de atrás en el contención. El que está jugando en este caso de... De sería de stopper por derecha, es el que se viene en diagonal. Y el que viene atrás es el contención. Sí, es correcto, el que está ahí en el contención. O sea que ahí se junta con el volante por derecha, con el stopper por derecha y con el contención. Y me dirán, me dirán, Valdi, no, pero no sacó a los cinco. No, el portero no lo sacó, pues, pero... No. Hubo cuatro jugadores que no pudieron con él. Es lo que te decía, que es una jugada que él debe hacer mucho a Ospirulo y le debe funcionar. Sí, pero ahí lo ponen de nueve aquí en Guatemala, ¿cómo la va a hacer? O sea, ¿qué quiere ser Ving, Valdi? Que Río Murla tire para la izquierda y regresa y remate. Sí, según él, sí, es plan. Tocayo se ríe, es lo que quiere ser Ving. Es extremo izquierdo. Y ha entrenado derecho. No, mira, pues, es que lo que vos decís es así. Porque quieren que hacerle el centro, que él agarre en el punto penal. Salga a la izquierda. Que salga a la izquierda y haga la jugada. Haga la jugada que hizo ahorita contra Tajikistán. Vieras Valdi, de veras. Aquel te va a mandar el link. Se ve un jugador. Se ve jugador, Tocayo. Edgar, se ve jugador. Sí. Tiene porte. Porte, gracias Valdi. Tiene porte. Tiene porte el jugador. Yo creo que lo estamos desperdiciando, aunque no lo necesita. Porque extremos tenemos. Y si te das cuenta de dónde sale Valdi, viste que es puntero. Sí. Es puntero. Claro, claro. No es extremo. Los extremos de ahora, por eso les digo, media punta por afuera. Juegan con referencia al área para atrás. No juegan afuera el área. No juegan afuera el área. Carlos Mejía de Antigua no juega afuera el área, Tocayo. No. Él va para el área, Valdi. Él va. Otro puntero es el puto de cejitas. Y que la puta del escano es la lescana. Esa es media punta por afuera. Es en un extremo. Es en un haber de gatear así. Es si te sale del medio y te dispara para afuera. Te dispara de afuera para adentro. Pero son medias puntas por afuera. Y dice que ahora en 4-3-3 a los volantes por afuera le dicen interiores, Valdi. Como que fueran pegados al contención. Entonces son así. Así son los volantes ahora. El 4, así Tocayo. 4-3 y los 3 así. Solo así para que ya le compartí el link a Valdi porque ya está a punto de irse también. Tal vez puede adelantar el video Valdi al minuto 88 para que lo vea. Igual se lo compartí el enanito para que miren cómo es la jugada. Lástima que no se lo podemos poner a nuestra gente, Pirulo. No, porque por derechos. Por derechos. No tenemos derechos del video y no vamos a arriesgar el programa por... Por rumor, no. Por rumor, no. Bien hecho, pero yo creo que la gráfica y a la gente linda se quedan muy satisfechas con ese tema. Vamos a la... Valdi, te tenés que ir a las y cuarto de plano. Sí, sí, ya estoy. Yo quería juegar un poquito, hombre. Pero bueno, entonces voy a jugar con... Voy a empezar con el juego. Seguramente te vas a despedir, Valdi. Bueno, si quieres te puedes ir ahorita, mi amor. No te estoy chingando porque ya no tiene... No tiene sentido que estés porque no... Bueno. Porque el enano... El enano... El enano y el tetón se van a quedar así como que... Qué putas, Pirulo. Pero que vuela la verga de una vez. O sea, ¿por qué está esperando? No, pero tranquilo. ¡Vuela la verga, hombre! No, mira, te vamos a regalar dos minutos. ¡Ahí está, ya, ya! Qué bueno que se fue así, hijo de puta. Viejo, mierda también, puta. Si yo no sé por qué, puta, lo metiste desde el inicio, vamos. Yo te había dicho, Bosque, ¿no? Pero vos es el mes. Ok. Muy bien. Atención, Edgar, y atención, enano, y atención, mi gente linda, ¿verdad? Pónganse pilas, pues. Porque este jugador interesa municipal para diciembre o para junio. Yo creo que por la cláusula sería para junio. Del dos mil veintitrés, ¿va? Obvio. Ok. Vivos, pues. Esta es la convocatoria de la Selección Nacional Mayor que ya está en Nueva York. No voy a decirlo de municipal. Y no voy a decir ni al Marero Robles ni a Caden, porque no son ellos. No es él. Esa mierda del Marero Robles, obvio, yo estoy hablando del que nos enteramos, ¿verdad, compañeros? Así es. Bueno, del que me enteré porque no les he contado a ustedes. Va. Ok. Carlos Mejía, de Antigua. Ahí es donde ustedes dirán, ¿qué putas, pirulo? ¿Por qué está en la convocatoria de la Selección? José Ardón, de Antigua. La gente también estará ahí diciendo, ¿qué onda? Carlos Chinchía. Ja, 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 qué culero se ve esa chismeadera cuando se va a balde, muchachos. Qué chismeadera, si es cierto. Sí, eso, sí, eso, eso es lo que, eso es, esa es la verdadera intención, mi querido Carlito Chinchía. Esa es la, esa es la mera onda. Esa es la mera onda, papá. Esa es la mera onda. Carlos Mejía, José Ardón, Oscar Castellanos de Antigua. La Sarabia, de Plaza Colonia. Alejandro Galindo de Cobán, llevo cinco. Pinto de los putos. Samayoa de los putos. El Cejita Santi de los putos. La Lescano de los putos. A ver, me están diciendo aquí. La Lescano de los putos. Gordillo, que está en Chile, Meto. Arquíri de Sordóñez en el MLS. Rubio Rubín en el MLS, llevo doce. Aslin Rodas de Shell a trece. Darwin Long de Shell a catorce. Kevin Ruiz de Shell a quince nombres, dije. Siempre empiezo con el de Arquídea, huevo. Tocadito en mi vida. ¿Qué jugador de esos quince quiere municipal? Y empiecen, mi gente. Me digas, tocayo. Me digas tú. Exacto, Bayron Antón Estrada. En los convocados de la selección está el que le interesa a Muni. Ok, muy bien. Ok, empiecen a jugar. Para ustedes también, mi gente linda. ¿Tocayo? Yo empiezo a descartar. Bacuilapa dijo... Dijo mi presi que ya no. No, 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 no. ¿Qué? Si mi presi, mi presi Jerry dijo que no. Mi presi Villa me mandó a decir a mí que Servín no era el técnico. ¿Qué bajo había caído yo? ¿Qué bajo había caído yo? Mi presi dijo a esa mierda no la contrató yo, hijo. De un hombre. Vamos a ver. Ah, me voy a quedar con Lagordillo. Lagordillo. Edgar Reyes. Edgar Reyes parece fiscal de elecciones contando los votos. ¿Dónde está el cerdo? ¿Hace dónde dale? Nos vamos a las diez de la noche. No tengas pena. Dejalo, está pensando. ¿Ah? Está pensando, dejalo. Estoy pensando, perdón. Estoy meditando. Repetile los nombres otra vez. Ahí me lo has tocado porque la Mara ya está disparando verbo aquí. Bueno, y Mara, ¿qué dice Arquímias Ordoñez? Puta, sería un error, Garrafal, que se venga Arquímias. Yo no sé. Yo no sé. Ramírez Antonio, pero de siquiera. Ramírez Antonio José Ardón. Enano, necesito tu nombre. Jonathan CRR, Coca Castellanos. ¿Quién? Ardón de Antigua. José Ardón de Antigua. Coca Castellanos. Tocayo, ayúdame. Alex Cancinos, fue Lapa. JJ. JJ. Ah, ok. Dice, yo te entendí, cejitas, dice. Yo no dije cejitas, pero puede ser. Yo dije cejitas dentro de los quince. Sí, está cejitas dentro de los quince. Dijiste que los únicos, ¿no? Que no eran. La calle de la madera Robles. Y era la madera, y ahí los demás tienen posibilidades. O sea, queda en un saber. Lom, dice Jonathan CRR, ya lleva dos. Carola Mox, Kevin Ruiz. ¿Entre quiénes está Tocayo? Eric Kedler Lom. Ah, sí, es cierto, perdón. Ardón, tal vez, dice Ariel Miranda. Ya habías dicho, Karina, a Carola Mox, perdón, que había dicho Kevin Ruiz. Carola Mox, no. Kevin Ruiz ya jugó en Municipal, ¿ah? Daniel Grajea, Cuilapa, Benito Carlos del Toro. Ah, puta. Mi huevo, no nos ganaste, no pudiste. Aparte, creo que es cuenta... Sí. No, no, no nos ganó, ¿verdad? Porque Benito Carlos, desde que dije Benito Carlos, ya, ya muy... Pero bueno, dice Arquímedes Ordoño, lo vamos a valer. Ardón, José Gazzano, Obrano Belén Hernández. No, puta, entonces, digámoslo así, ¿eh? Si dijimos, piensen nosotros acá también. Otro nombre, tenés derecho a tocar y no más. Otro nombre, dale. ¿Yo? Sí. Bueno, vamos con... O sea, ¿vos dijiste qué era? Yo te había dicho que la Gordillo. O sea, que descarten a Gordillo, les quedan 14 nombres. Sí. También te han hecho otro nombre. José Ardón, Edu Rojo, Oscar Castellanos, César Reyes. Carlos Velázquez, Arquímedes Ordoñez. Carlos Chinchía, el que esté en Chile, pero puso en Chile, muchachos. Gordillo. Castellanos, Antony Tigre, Tigre Medina. Antony Tigre Medina. Ah, puta. Ahí está. Lom, Ulises Escobar, Lom. Don Eddy, CH, Amil Carisol, Darwin, el gladiador Lom. José J.C.B. Soto Lom. Tocayo. Puta, Castellanos. Bueno, yo no te digo. No, mejor que no Castellanos. Ahí dice JJ Álvarez que me toqué las cejas. Ok, está bien. Castellanos no, porque tiene 22 años y va a ser la... Ah, ahora viene pura vieja este, la voz. Dame tú, no, dame el nombre, loco. Sarabia no, porque por la edad creo que no. Ah, la gran puta. Qué viejo más. Arquímedes está en la MLS igual que Rubio, entonces no. Ah, la gran puch. Rodas. ¿Repetimos los nombres, no? Rodas. Aslin Rodas. Carlos Mejía, José Ardón, Oscar Castellanos, Sarabia, Alejandro Galindo, Pinto, Pinto, Samayoa, Cejitas, Lalescano, Gordillo, Arquímedes Ordóñez, Rubio Rubín, Aslin Rodas, Darwin Lom, Darwin Lom y Kevin Ruiz. Ajá. Ok, 15, Lom, dice Douglas López, Jesús Zajardo, Kevin Ruiz. Voy a empezar a descartar ahorita otra oportunidad de Nano. ¿Quiénes van diciendo, tocado? Dijiste quiénes, decimos, Ropio. Yo te había dicho a la Gordillo y te dije a Aslin Rodas. ¡Quedan 13! ¿Quedan 13? No me crees, dale. Dale. Pero no vas a descartar a Arquímedes ni a Rubio. ¿Qué daño le haríamos a esos dos muchachos? ¿Por qué ojitos cansados? Douglas López Lom, Douglas López Lom, Jesús Zajardo, yo ya creo que lo había leído. Darwin Lom de Shela, dice George Maeda. De Leon López, Alejandro Galindo. Iván Rosales, Alejandro Galindo. Rubio es, dice Jonas Osman Morales Ramos. Kevin Ruiz, Pinto. Ah, me quedó duda. Jonathan CRR, Giovanni Morales Lom. La vez pasada dijiste, pero lo que Castellano no venía por la rescisión, que era muy caro. Ok, quitémoslo, quedan 12 jugadores. Jonas Osman Morales Ramos. Rubio, estoy seguro. No, quedan 11. Lom, Marvin Fernando Huerta. Lom, descartados, quedan 10. Sí, Rom, dice mi hermano Roberto Arevalo. Quedan 10 nada más. Quedan 10 nombres. ¿Descartaste a Arquímedes o a Rubio? No, no, a Rubio. ¿Descartaste a Rubio y descartaste a Lom? Lom, y descarté a Castellanos, quedan 10. Vamos a ver, vamos a ver, Castellanos. Ustedes dos no han dicho el nombre. Ok. Y solo dos veces me ha aparecido el nombre, al menos de los mensajes que he podido leer. Carola Mox, Kelly Ruiz. A ver, a ver, los últimos, los últimos, la gran puta. Uy, Dios mío. Voy de arriba. Sí, el hombre dijo Roberto Arevalo. No, no. A partir de Roberto Arevalo, ahorita quedan 9 nombres. Ya apareció. Ya hay dos personas que dijeron el nombre. Ya hay dos personas que dijeron el nombre. Ya hay dos personas que dijeron el nombre. Ah, bueno, dijiste que no. Entonces, descartamos a la Sarabia también, ¿verdad? Ajá. Descartamos a la Sarabia. A la Sarabia la descarté. Sí, porque dijiste que ninguno de ellos había dicho a la Sarabia. ¿Y cómo se llama? Ah, no, sí, pues ya no, ya no. Kevin Ruiz ya lo dijeron, ¿no? Descartarla, descartarla. Quedan como 8. A Kevin Ruiz la descartás, bueno. Manuel López. Yo también ya lo descartamos, ¿no? ¿A quién? A Gordillo. A Gordillo también. Bien, lo descartaste, si yo lo dije también. Ah, ya lo descarté, ok, ok, ok. Iván Rosales, sí. Insisto, Alejandro Galindo. Manuel Juárez, Mejía. Quedan 8. Quedan 8. Carlos Juárez. ¿Pirullo y cuál es el primo, jajaja, que dijiste que ibas a dar un regalo? Ah, el premio, no el primo. No leí mal yo a que él puso primo. Ya no voy a dar premio. Qué pisado. Galindo, dice Eric Kessler. Amir Carizol. Kevin Ruiz ya lo descarté, mi amor. Es Sardón, descartado, Ariel Miranda. Pinto no puede ser, pues. No le interesó antes. Pero puede interesar, pero te lo descarto. Daniel Grajeda. Ardón. Bayron. Antonio Estrada. Douglas López. Kevin Ruiz. Arquímez. Miguel Barreno. No, 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 no. Tranquilo, Hernán. No es Arquímez. Ni Rubio. Ashley Rodas. No. Santis. Mario Valesuela. No, bendito Dios. Se quita porque a finales de año se va de los flemas. No, JJ Álvarez Mendes. Ojalá que no. Del que yo estoy hablando hoy, no. Bueno, ahorita quedamos cuatro. Rodas, Dano, el Hernández ya te lo descarté a Ashley. Quedan cuatro. Edu Rojo. ¿Quedan cuatro? Sí. Los cremas cacas ya están listos. Ahora, ahora, espérame. Ahora no puedes decir vos ni Edgar. Ok. Los cremas cacas ya están listos para contactarse con el jugador. ¿Qué vas a decir para contratarla? Así es. La Lescano, César Reyes, no es él. Tres. Cuelapa, no es él. Dos. Surielito Juárez lo dijo. Mejía, no, no es él, mi amor. Mario y Fernando Huertas. Cuelapa, no. Alex Cancino no es él. ¿Ya viste quién es esto, qué? Hay dos. Y no creo que... Y uno no lo creo. Entonces ya di quién es. ¿Quién es el que no crees? Que no creo que sea la cocha Galino. Edgar Galindo interesa municipar. Edgar Galindo. ¡Era puta! Esa es la gran puta, no. Estoy muy molesto. ¡Nombre! Estoy muy molesto. Yo... Perdóname, espérame, perdón. Sí, sí, tenemos claro que se va a molestar a la gente roja. El enano. ¿Saben por qué estoy pegado con el Edgar Galindo? Porque espada yo lo veía con una buena posibilidad, enano. Espada lo veía. Y yo tenía reunión con espada ayer. Hoy. Hoy tenía reunión con espada, enano. Enano. Pero está Edgar Galindo con él, ¿no? ¿Enano? No puedo estar con Edgar Galindo y con Alfredo Gritos. No. Tocado yo a espada lo veía como una buena opción. Tenía posibilidades, Pirulo. Lamentablemente... Por eso es que digo que ahorita me está gustando más Carlos Pineda. Sí, mira. Al final, como Valdi te lo ha dicho, vamos a llegar en un momento. Y te digo vamos porque... Porque primeramente... ¡Ah, Galindo es Errón y García! Sí. Me gustaría que los dos que lo habían dicho... Alguien dijo, insisto, Galindo. Hijo de puta, no tengo todo aquí. Insisto, Galindo. Dos personas habían dicho. Sí es Galindo, qué mulas. Carta en ese nombre, por favor. Él es Osma Morales. Alguien había hecho... Iván Rosales. Insisto, Alejandro Galindo. Él fue uno de los que había hecho a Alejandro Galindo. Ok. Y hay otra persona, perdón, pero... Como... ¡Ah! Iván Rosales fue el que lo acabó de decir, ¿no? Sí, man. Entonces hay otra. ¿Tocayo? ¿Galindo? No, pero... Es que... Perdón, perdón. Se me olvidó, Tocayo. Me puedes ver la edad, perdona. Sí, solo... Dame la chance. Hubo dos que dijeron Galindo. Muy pocos dijeron Galindo. No, ya no encontré a la otra persona. Perdón. Si la otra persona puede decir, yo lo dije, para que quedaba... Te tiene... Sí, quedaba Samayoa. Todavía tocaba Jonathan CRR. No, lo dije. Quedaba Galindo y Samayoa. No, no, no. Galindo, Galindo y... Sí, Galindo y Samayoa. Por eso te decía dos. Simón, Jonathan CRR. Treinta. ¿Treinta qué? ¿Treinta años tiene Galindo? Sí. Puto, ¿crees que estaba más grande? No, treinta. ¿Estás de acuerdo que venga? No. Otro más para el combo de la corrupción. Qué desgracia, Bayron Antonio Estrada. Si Galindo interesa, si estamos en la mierda. Dice Jonás Osman Morales Ramos. ¿Estás de acuerdo, Tocayo? No, para nada. Qué puto. Edgar Reyes. Puto, no. 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 Pregúntenme, por favor. ¿Te va a venir? Pregúntenme, por favor. ¿No estás de acuerdo con Galindo? Ya. Ese tronco, no, qué... No, papito lindo. Alivar, si Galindo interesa, estamos en la mierda. Galindo es más tronco que jugador. Ahora ahí son Kenneth González. Perdón, voy a proceder a poner... Bueno, aquí ahora lo elegimos a las ocho y veintiséis, ¿verdad? No es un veinticinco, ponle en lo que leímos mensajes y todo. Ocho y veinticinco. Galindo. Alejandro Galindo. Ocho y veinticinco. ¿En qué fecha? Veintitrés de septiembre. ¿Ya van dos, Elan? Vamos bien, ma. Vamos bien. Vamos bien. Roberto Arevalo para abajo. Ni encuesta voy a hacer, vamos. Chamilca de Sol para abajo. Galindo es un tronco. Iván y Morales. Mañana juega de... En el cuatro, dos, tres, uno, que se va a terminar haciendo un rombo. Va a jugar como yo quiero que juegue Chucho López en Municipal, Enano. Va a jugar adelante los dos contenciones. Sí, pues. Y mira, ¿y quién es el representante de Galindo? Yo creo que era Juancho. A ver si no es el sobrino Juancho, vos. A ver si no es el sobrino Juancho, que es puro rojo. Porque Altalef ya no lo tenía. Podría ser Chespiel que lo trajera. Podría ser Chespiel. Podría ser el de Zerete. En YouTube, ¿qué dice, Gerardo? ¿O no? ¿O que quería algo de ahí? No. Véal acá, Gerardo Vía. La cocha Galindo, ¿para qué? No, gracias por ese coche. Ah, la puta, se despertaron. Le gusta contra Municipal. En serio, Cagalindo. Municipal está de Malempiorda, lindo para los rojos, Nelly. Ok, papi, gracias. Informe COVID, vamos. ¿Qué manda? Que asco es. ¿Quién dijo eso? Alejandro Orantes. Gracias, mucha. Gracias, mucha. Les digo, porque los quiero como amigos. Vamos con el Ixto, Caíto. Vamos con el informe COVID, gracias a... Sí, eso es lo que vamos a subir, Beltetón. Ese video es el que vamos a subir. Ok. Ese es el video que vamos a subir. Gracias, ¿oíste? Siempre avísame. Sí, perdón. Aunque el enano ya está ahí, pero... Y fíjate que, bueno, ahí te... Cada hora, a las doce, a la una, a las dos, a las tres, se levanta el enano a las cuatro, así como... No, pero hay unas cosas que hay que cambiar. Ok, perfecto. ¿Cómo qué? ¿Por qué? Ah, no, ahí te... No, 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 no. O sea, de lo que se dice, no. Creo que algo vamos a aportar ahí. Ah, ok, perfecto. Buenísimo. Vamos con el Instituto de Guatemala de Seguridad Social del Ixt. Sí. ¿Sí? ¿Te parece? Sí. ¿Bonita la camisa verde, manga larga, mucha? Sí. Preciosa. Chula, ¿verdad? Ay, bueno. Esto me la cera el alma. Esto me entristece a mí. A mí sí me entristece. Y yo lo hablé antes que viniera el COVID, ¿verdad, enano? Bueno, que las catástrofes me hacen mierda, vamos, psicológicamente, porque yo vi el terremoto del 76. Y entonces, créanmelo, esto me mata. Mira, comentame tú primero, tocayo, para que el enano se recupere de esa tosecita que le dio. Dale, no hay problema. Doscientos veinticuatro muertos en septiembre, ¿verdad? No. Mira, es una cantidad, pirulo, de guatemaltecos que, vos lo hemos dicho, lamentablemente, y hay que mencionar las cosas, lo que sucedió en Xela, y que lamentamos profundamente que las familias que se enlutaron con lo que sucedió en septiembre, ahorita en esa actividad. En la feria de Xela. En la feria de Xela, bueno, sí, en la feria de Xela. Y todo lo que se empezó a hablar en torno a los fallecidos por lo de la feria, pirulo. Pero, pero qué lamentable que, que el guatemalteco no tenga empatía al, al ver la cantidad de fallecidos que hay por COVID, porque ya lo vimos normal, o sea, ya, el COVID ya lo, lo normalizaron tanto que si vos te morís de COVID, ah, se murió de COVID, ya estuvo. Se murió de cáncer, está bueno. Se murió de gripe, está bueno, porque ya, ya le quitaron el, el, el marchamito que, que es como es pandemia, que ya, ya no es pandemia, ¿verdad? Ya, ahora ya, perdón, solo tu cuadro, tal vez, perdón, pirulín. Ah, perdón, perdón. Fíjate que, ¿cómo se llama? Que, bueno, estaba con el tema que ya empiezan las noticias, que la OMS dice que ya terminó el COVID, que ya un montón de cosas. Biden ya lo dijo. Entonces, venís y se murió una persona así. Es como que se haya, haya fallecido una, una persona por, por que fue atropellada, o por que se cayó, o por que se electrocutó, o algo. Ya lo vemos tan normal, que, que no importa, ¿verdad? Y piruló, seguimos sufriendo los estragos del COVID, temas, temas de salud en lo personal, que, que vemos que, que no, que no es un chiste, que, que te va pasando factura día con día, y hay que, hay que ver que, que se hace, porque los cheque, uno, uno no está acostumbrado a hacerse un chequeo médico, piruló, hasta que ya está bien, bien clavado, ¿vaos? Entonces, cuando es cuestiones de salud, hay que me duele la espalda, es que dormí mal, pero ya llevas 15, 20 días con un dolor de espalda, ya no es normal, entonces ya te tienes que, que ir a revisar. Entonces, cuando tengo el COVID, ya, ya lo están dejando por un lado, ya lo están haciendo normal, entonces ya, ya la vida de los guatemaltecos que han fallecido por esta enfermedad, ya no, ya, es un número más, como dijo aquel, va, adiós, vamos, un número más, ya se murió, adiós, y que, y se acabó. Bueno, 985 nuevos casos, o sea, 9,800 personas contagiadas hoy, tres muertos ayer, total de muertos activos, hay solo 1,170, y 19,748 muertos en total, me lacera el alma. El Instituto Guatemalteco de Seguridad Social, que ha sido fundamental para evitar la muerte de muchísimas personas por COVID. Ha sido fundamental para evitar la muerte de muchísimas personas por COVID. Restablece las defensas de tu cuerpo, combatí el COVID, ponete la cuarta dosis. Puedes acercarte a cualquiera de nuestros centros de vacunación, personas de 12 años en adelante con inmunosupresión de enfermedades crónicas, adultos mayores de 50 años, y trabajadores de salud. Asistí a cualquiera de nuestras unidades por tu cuarta dosis contra el COVID-19. Restablece las defensas de tu cuerpo con la cuarta dosis contra el COVID-19. Me fascina las brigadas empresariales porque apoyan la productividad de tu empresa. Si detectas trabajadores con síntomas de COVID-19, puedes solicitar una brigada para realizar el hisopado a los empleados, a las personas que trabajan contigo, o a ti mismo, si te sentís mal. Y puedes consultar a nuestro PBX 1522 o al WhatsApp 53214477. El PBX es 1522 y el WhatsApp 53214477. Trabajadores sanos, empresas seguras. Ese es el Instituto Guatemala de Seguridad Social. Creo que esto va a quedar para el lunes. Porque es muy largo. Hoy hablamos ya de él, pero es largo. Me cago de la risa. Ahora hay un partido en Estados Unidos donde van a jugar juntos Chalo Romero y Guillermo Ramírez. Y Guillermo Ramírez se estaba quejando hace unos días de que Chalo Romero le huevió el dinero de dos partidos y que no le contestaron. ¿En qué pararon nuestros jugadores enano? ¿En qué pararon? Son unos mafiosos. Definitivamente, Pirulo, como acá se ha dicho a Pirulo. No es que ahora lo sean. Siempre lo fueron. No habían tenido la oportunidad de sacar el verdadero ser que son por dentro. Ahora tienen la oportunidad más abiertamente. ¿Y qué podemos esperar de un Chalo Romero, Pirulo, que se expresa como se expresa de la afición de municipal? ¿Qué podemos esperar de ese tipo? Chalo Romero, Tocayo, fue el segundo más vehemente en las denuncias contra Guillermo Ramírez en el Ministerio Público, en la Federación del Fútbol Guatemala, y ahora está con Guillermo Ramírez. Creamosle a Guillermo Ramírez que es inocente. Y entonces, ¿dónde está la dignidad de Guillermo Ramírez? Entonces, ¿están por el pisto, Tocayo? Están, están, la verdad, baboseándose a la gente de Estados Unidos, que pobrecita como está en Estados Unidos, con ver a Chalo Romero, que parece más el doctor cine ahora de gordo. ¿Cómo no le da vergüenza a Chalo Romero jugar a fútbol con lo gordo que está? Guillermo Ramírez tiene una timba que no se puede con eso. Entonces, pobre la gente, se emociona con irnos a ver. Y la verdad, la verdad, le están hueveando el dinero a la gente. Entonces, ¿dónde están por dinero, Tocayo? ¿En qué se convirtieron? Ninguno es técnico, ninguno es técnico de los dos equipos de la liga. Chalo Romero, bueno, Guillermo Ramírez es un mafioso, obviamente que no. Chalo Romero no es técnico. Ahora dicen que le bebió el dinero de dos partidos a Guillermo Ramírez, pero ahora están juntos en la organización de otro. El Pescado Ruiz es un pobre drogadicto charamilero. A la verga, no, 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 no hay ningún tema. De los que menos pensé, aunque Chuga ya no sé dónde andará Chuga. ¿Con equipo de los cremas, si no estoy mal? ¿Chuga con equipo de los cremas? ¿Por qué? ¿De dónde? Yo vi una foto de Chuga ahorita con un sudadero de los cremas, déjame, quiero ver. Dios santo, bueno, Chejo Guevara ya no está dirigiendo, no sé, lo echaron, no sé de dónde. Pero bueno, técnicos de prestigio no son, Edgar. ¿Técnico de prestigio no hay ninguno técnico? No, no hay. ¿No hay ninguno que se perfile para ser técnico municipal, Enano? No, no, Pirulo, no tienen la categoría. Y de la selección de Guatemala tampoco. Peor, no tienen la moral para hacerlo, Pirulo. No lo tienen. Qué barbaridad, qué barbaridad. Me cago en la risa con ese tema. Tal vez no era que lo tenía que decir hoy, pero no esto de Chano, sino otra cosa que... No se alegren mucho porque hay muchos medios que dicen que Chema Rosales tiene cuatro amarillas, ¿verdad, Enano? Y que está suspendido, ¿no? La quinta amarilla, Chema Enano, ¿no? Así es, cinco amarillas, Pirulo. ¿No está suspendido, Tocae? No, no está suspendido, el Chema Rosales. Me voy, pero me voy con esta... Nos vamos con esta pregunta. Ok, esto sí, esto sí, esto sí. Estuve haciendo un corte aquí. Ok, perfecto. Cinco minutitos y nos vamos. Tocayo, Edgar. Edgar. Ahora que el Chucho López ya fracasó en selección. No es titular contra Colombia. Sí es titular contra Honduras. Perdón, hondureños, pero ya hay diferencia entre jugar contra Colombia que jugar contra Honduras. El estadio contra Honduras no creo que se va a llenar tanto como ya se vendió todo en Nueva York. Colombia, ah, James Rodríguez, cuadrado, el otro muchachito que anda ahí rompiéndola en Europa. Entonces, el Chucho no va a titular, Reynano. Fracasó. Ojalá que jugara contra Honduras y jugara bien. Pero, Reynano, Chucho López no es titular mañana. Veremos si entra de cambio y en qué posición juega. Pero el Proc de Tena creo que está armando un 4-3-3 con el cuadro B para jugar contra Honduras. Entonces, Chucho López, presiento que si juega contra Honduras va a jugar línea 4, contención, el volante por izquierda, un volante por derecha, un extremo derecho, un extremo izquierdo y el centro lantero. Entonces, Chucho López no va a jugar en la selección ninguno de los tres puestos que ha jugado un municipal. De extremo derecho, de extremo izquierdo, ni de media punta. Es un fracaso, Reynano. Es un fracaso. Y la pregunta que haya fracasado con selección es un tema fuerte. Pero hay una pregunta que le hicimos hoy en las publicaciones y se las hago hoy a ustedes, amigos televidentes y oyentes de ustedes dos. Nosotros, Edgar y Beltetógeno, vamos. ¿Qué va a pasar con el Chucho cuando vuelva municipal? ¿Va a seguir de viva o se va a poner los huevos y va a jugar de doble contención? ¿Qué crees, Edgar Reyes? No va a pasar absolutamente nada y va a seguir con el mismo tráfico de influencias para seguir en la posición en donde él se siente cómodo y protegido. No leí todas las respuestas, contesté ya. Bueno, ahorita las que se han generado en este programa no puedo responder. Pero después, tipo once y media, doce de la noche, termino ya de responder todos los comentarios que ustedes nos hicieron. Pero, Tocayo, la respuesta es esa. Ninguno me dice, se va a poner los huevos. Creo que uno me dijo. Se va a poner los huevos y se va a jugar de doble. No, no, no me dijo eso. Ojalá de doble contención, porque le voy a jugar. Yo lo he dicho desde el 25 de junio. Yo participé para que viniera Chucho. Jamás he dicho que Chucho López es un mal jugador. Lo que sí es que nos está estafando. Fracasó en la selección. Pregunta directa, señor Marlon Beltetón. ¿Qué va a pasar? Porque al final de cuentas es lo que más nos interesa, Tocayo. ¿Qué va a pasar con Chucho López contra Chupa el sábado 1 de octubre? ¿En dónde va a jugar? Donde él quiera, pero de doble contención, ¿no? ¿Dónde va a jugar? ¿Va a jugar de extremo? De extremo. ¿Derecho, izquierdo o media punto? Sí, izquierdo. Ayúdame, ayúdame. A ver si encontrás uno en YouTube, venganito, del tema Chucho. Plata, el peor comentarista deportivo. Es una vergüenza lo de Plata. Ya lo dijimos, se lo dijo hasta Gerardo Vía. Los caciques de la información, sin casacas, que hay más cacas, dice Fabricio Valiente. Ah, es que me están hablando de Plata, Tocayo, porque nadie es técnico. Y Plata fracasó como técnico. En Nisco. El municipal fue su buen entrenador y paró después de entrenador de delanteros. Y fue en la época que menos goles metía municipal. Va a seguir de diva, Carola Mox. No va a pasar nada, dice Ramírez Antonio. Sigue de diva, diga Brando Beli Hernández. Va a seguir de diva, de diva, Carola Mox, JJ Álvarez Méndez. Va a seguir de diva, obvio. Obvio, Tena tiene huevos, Servil no. Además, Tena está fijo con Gerardo Páez. Carlos López, qué lamentable lo de Chucho, porque si jugara como jugaba en el América, aquí en Municipal la rompería. Yo creo que sí. Yo creo que de doble contención Chucho López nos estaría echando una... Iríamos de líderes, Tocayo. Iríamos de líderes como con cuatro puntitos arriba. No sé si estoy exagerando, Tocayo. Pero Municipal jugaría mejor, Tocayo, con Chucho López. Pregunta directa y me voy. Tocayo, Municipal jugaría mejor o un poquito menos mal. ¿Con Chucho López de doble contención? Jugaría un poco mejor, dependiendo... Bueno, Municipal jugaría mejor... Cuatro, dos, tres, uno. Ah, bueno, perdón. Municipal jugaría mejor si estuviera él con... Sequen. Con Sequen. Ahí jugaría mejor Municipal. Te digo, juega un poquito mejor, porque seguramente ahorita tendría que jugar el Chucho con... Un Chemal. Un Chemal. Entonces, por eso sería un poco mejor, va, ¿verdad? Jugaría un poco mejor Municipal con el... ¿Nos daría una mano el Chucho de contención? ¿De doble contención, Hernán? Nos daría una mano y lo que dijo Beltetón, arreglándole la alineación, que lo ayuden a él también. Amo a tu familia, Edgar. Amo a tu familia, Beltetón. Feliz noche, Beltetón. Igual, igual. Feliz noche para todos. Feliz noche, Edgar. Gracias. Hoy es viernes. Estoy... Estoy como que es jueves, pero bueno, mañana juega la selección. Seis de la tarde. Alguien decía cinco y media. Yo puedo estar pendiente de todos modos. Solo el caballo Morales va a jugar de titular de nosotros los rojos, pero daremos información que nos interese de Municipal, ¿verdad, Edgar? Y en el detón del partido de la selección dimos todo el panorama de Río Muro hoy. Ya saben que juega a las cuatro y media el domingo contra Malasia, ¿verdad, Edgar? No, no, contra los locales. Sí. Contra Tailandia. Dijimos, puta, ya me perdí, fíjate. Sí, Malasia le ganó el penal de 5-3 a Tailandia. Sí, es contra Tailandia. Estoy viendo la punta de lo que vos dijiste. Sí, es contra Tailandia. Es contra el local. Estoy viendo lo que tú dijiste ya. Para no. Bueno, me estoy vengando de lo que tú me hiciste decir de extremo derecho de Río Muro, ¿verdad, Nano? Feliz noche, muchachas. Feliz noche. Los amo, compañeros. Es el mejor momento de Pasión Roja, ¿eh? Con ustedes, con la gente, lo más limpio del Facebook. Hay otras partes de redes sociales que no muy me interesan. Yo soy más Facebook. YouTube. Lo amo, Nano. Lo amo. Esta es la Dolores de un 5-C. La Dolores de un 5-C. Para los que no vieron. Hoy Pirú no tuvo la cosa. Este carnicero de la cosa, Nano. La cosa. Precioso. Un 5-C. Métale el Espíritu Santo. Aquí está. Aquí está. Aquí está. Y si usted no le va a municipal. Neta, ¿eh? Está en la mierda. Chao. 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 Chao.